Motorola Edge 50 Pro, más que un teléfono, una obra de arte. Encuéntralo en Motorola.cl Para todos, de Fontana, el primer software empresarial con inteligencia artificial de Chile. Entra a LATAMWIN.LINE, la mejor plataforma de juego que te regala 5 mil pesos sin depósito previo. Despierta tu felicidad. Nuevo Café Wake Up and Live, de Marley Coffee. Vende tus millas aéreas acumuladas en KMMILLAS. Cotiza el valor de tus millas en KMMILLAS.cl Administra toda tu información de recursos humanos en PeopleWork, PeopleWork.cl Factotal, Factoring y Leasing, 30 años de experiencia. Presenta Sin Filtros Muy buenas noches. Es día viernes y como bien lo sabes, nuestro equipo selecciona lo mejor de la semana para que disfrutes y te sientas cómodo. Cuenta pública del Presidente de la República. ¿Qué va a decir Gabriel Bolich el día sábado? Antigabrielismo. El nuevo concepto. La nueva moda que se instala en el Parlamento. Y como si fuera poco, formalización al alcalde Jaume. Tengo todos los ingredientes para que disfrutes. Vive ahora y mira todo el resumen de Sin Filtros esta semana. Tú me dijiste, me tiraste una por acá por el lado, me dijiste que el fiscal estaba avanzando rápido y parece que pronto, pronto podríamos saber esto. El fiscal nacional asegura que investigación por triple homicidio en Cañete está más cerca de poder presentar a los autores ante la justicia. Esto es gravitante para Chile, es gravitante para todo nuestro país. En la medida que el crimen organizado actúa con impunidad, como los casos que he mencionado, son 94 casos de violencia material. Allá, violencia humana, quitándole la vida a las personas, carabineros, porque lo que pasó acá con la muerte de los tres carabineros claramente fue algo planificado. Pero, darles muerte, después quemarlo, incinerarlo, es algo que es una canallada brutal, que amerece en este país, sin lugar a dudas, la mayor de las condenas que puede existir en la legislación chilena, en el Estado de Derecho. Que es justamente la cadena perpetua calificada. Por eso, esto es muy importante lo que dice el fiscal. Si la justicia está tan pronto de llegar a los responsables, es un golpe letal a estos criminales. Ya, pero usted maneja alguna info, alguna data, la han dicho algo. No, 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 lo que yo estoy señalando con claridad es que si esto ocurre es una buena noticia para Chile, porque estas personas que cometieron esta brutalidad, tan canallesca como lo que decía Iván Poduje al inicio, de estos canallas que quemaron, ¿no es cierto?, Valparaíso y le quitaron la vida provocando estos incendios, que son elementos y crímenes de distintas características, pero que tienen en el trasfondo la mayor de las canalladas que puede existir, personas que perdieron la vida y todo lo que tenían. Es muy importante que la justicia actúe a tiempo y ahí tenemos que aplaudir cuando se haga bien. Y yo ahí felicito las labores investigativas que están realizando los organismos pertinentes en esta materia. Iván. Felicitar al fiscal que fue designado a todo esto desde el Bío Bío. Que fue un fiscal de otro lugar. Es un fiscal de Bío Bío que lo lleva a la Araucanía. El fiscal regional de la Araucanía que fue designado a Bío Bío. Perdón, al revés. Es el fiscal de la Araucanía, experto en esto, que fue al Bío Bío porque esto fue en Cañete y Tiruga. Todo indica que estos delincuentes terroristas, que yo quiero hacer un punto Gonzalo, que lo ha tratado de hacer la izquierda. Crimen organizado y terrorismo separatismo van de la manito. Todo indica que esto es la ORT, resistencia mapuche, las kenches, que son unos psicópatas, narcotraficantes, robadores de madera y que crimen a causa indígena para quedar bien con la izquierda. Esos delincuentes serían, todo indica, los que participaron. Pero es una ORT, o sea, es un organismo de resistencia territorial de los que les gustan al auto-tótoro, que les saca banderita, por supuesto desde Ñuñoa, porque nunca va a Cañete donde están pegando tiros con todo. Eso es lo que indica, sería muy buena noticia. Efectivamente, cobrando con las palabras de Iván, cuando en este panel de televisión, la gente del PTR, los trocos, que son el 0,02% de la población, decían que Héctor Jaitul era un preso político. Claro, es peor, es incluso condenado, es incluso tanto condenado. No, no, Fidel, lo decían. Llamaban a Jaitul desde la moneda, además, desde la moneda lo llamaban. Tiene tres condenas judiciales y la última condena a Héctor Jaitul es por cinco delitos distintos, dos de ellos por ley de seguridad interior del Estado, 23 años, 15 por ley de seguridad interior, cinco por usurpaciones. O sea, estamos hablando de un delincuente rematado. El problema que tuvimos es que después de la condena a Héctor Jaitul, lo que vimos, el de Araucanía en Bío Bío, es un aumento de los atentados terroristas. A mí parecer muy vinculados a la detención de Héctor Jaitul. ¿Y lo del sur, lo que pasa hoy día, no crees que no tiene que ver con esto también? Sin duda. Es marcar el terror en todo el territorio. Acá lo que estamos viendo es que tenemos dos posibilidades. O acá eran un grupo de crimen organizado, como quieren decir, desligándolo como si el crimen organizado no fuera una cuestión grave, o son ORTs, como dice Iván. Y las ORTs, para la gente que no sabe, son organismos de resistencia territorial, que son células terroristas que lo que buscan es reivindicaciones de carácter territorial, separatistas que lo que quieren es declarar en la guerra del Estado de Chile, como lo hizo el delincuente rematado de Héctor Jaitul. Si nosotros logramos dar con el paradero de estas personas, vamos a saber cuáles son los organismos que están detrás de esto. Y esto es clave por qué. Porque en la medida en que sepamos quiénes fueron los que asesinaron a Carabineros, los que aladaron un par de kilómetros, los quemaron con vida, vamos a saber cuál es la reivindicación de fondos que están buscando. Independiente de cuál haya sido el modo operante de esta materia, esto aquí y en la quebrada de aquí es un acto de carácter terrorista. Porque lo que buscaba era infundir temor en la población. Cris, después me voy para acá con Nico Proust. Nota pie de página, no nos olvidemos que el hoy, subsecretario Monsalve, en el 2010, hizo huelga de hambre. Por Héctor Jaitul. Ah, ¿verdad? Nuestro actual subsecretario... Ninguno de los dos. Yo creo que todos lo vimos en televisión, ninguno de los dos bajó ni un kilo. Esto, más allá, después del diagnóstico que han hecho, que es sumamente certero, y yo creo que tienen que haber consecuencias, esto tiene que derivar en una cadena perpetua. No solamente a los asesinos de carabineros. Calificada. Cadena de carabineros calificada. Sino a las personas que agreden a carabineros y agreden a nuestras fuerzas armadas. Punto. Suena duro, suena pasado la raya, pero eso es lo que hay que hacer. Pasado la raya, pasado la raya. Que a nadie se le ocurra levantarle la mano, tirar una piedra, o decir nada a los carabineros y a las fuerzas armadas cuando están haciendo su pega y nos están defendiendo. Basta, basta, basta. Si el gobierno, si nuestro sector no hace eso, porque el otro sector no lo va a hacer, si nuestro sector no hace eso, no vamos a darle las herramientas, la fuerza y el poder a nuestros carabineros y fuerzas armadas para que se paren delante de todos y nadie se atreva a tirarles un balazo, una piedra, un auto encima y mucho menos a asesinarlos como pasó en Cañete. Cris, pero solo un detalle muy, muy menor. Comparto lo que dices en una parte, pero te digo también, ellos y esas fuerzas armadas y esos carabineros también tienen que hacer su labor en el marco del respeto a los derechos humanos. Es un elemento fundamental. 100% de acuerdo, Fidel. ¿Cuál es el derecho humano? No, por ejemplo... No, porque está bastante distorsionado el término, porque cuando veíamos reprimir saqueos, a los carabineros que reprimieron saqueos con la fuerza, lo están condenando por el derecho humano hoy día. Sí, pero también hubo muchas personas que parecieron de por vida a sus ojos, ¿no es cierto? Hubo 40 casos, de personas que andaban solamente protestando y no moviendo delitos. Reprimir delitos como saqueos con la fuerza no es violación del derecho humano. Yo estoy en contra de los saqueos de todos aquellos, pero hubo personas que no son que están presos por eso. Hubo personas inocentes que perdieron, ¿no es cierto?, sus ojos, entre ellas una senadora de la República. Ya, Nico, pregunta. Un llamado a Cris. Cuando tú dices solo nuestro sector, yo creo que hay asuntos en los cuales tiene que primar la política de Estado, y la política de Estado son todos los sectores. Pero puedes hacer un repuesto a las votaciones en el Congreso. Escúchame, este es un tema en el cual debe primar una política de Estado, o sea, es decir, todos los sectores. Y además, porque hay sectores que han demostrado que lo han hecho bien durante años. Si tú analizas los años de la concertación, en los años de la concertación había mucha más seguridad en este país. Había estabilidad, desarrollo y crecimiento. Nicolás. Está bien, yo te hago un llamado y te invito en el fondo a que pongamos esto como una política de Estado. Nicolás, Nicolás, sobre el tema particular, perdona, perdona, sobre el tema particular, muy cortito. Sumar a lo que ya han dicho una arista que yo creo que no estamos involucrando en el debate. ¿De dónde viene el financiamiento de este grupo? Del tráfico. ¿Por qué no hay una investigación especial respecto a los recursos que tienen este tipo de organizaciones? Eso no existe. Nosotros hoy día no tenemos forma de saber quién está financiando todo este tipo de investigaciones. ¿Y qué me pone usted? Porque no son parte de las investigaciones que se están llevando a cabo. Entonces, yo, sumar a lo que hoy día tenemos consenso, porque hay que hacer una política de Estado, Cris, que además se incluya dentro de las investigaciones y dentro de todo lo que se haga en función de esto, el ámbito financiero que es sumamente importante. Porque esta gente que mata carabineros, que mata funcionarios, tiene que tener dinero para funcionar. Ellos pueden estar en su casa mirando el techo y conseguir fuentes de financiamiento, armamento, vehículos, etc. ¿De dónde sale ese dinero? El tráfico. A ver, Aldo, usted sobre esto. Sí, a mí en realidad me sorprende con la seguridad que se habla respecto a lo que ha declarado Fiscalía cuando el fiscal no ha dado ninguna declaración oficial. Creo que es muy claro que el panel de Alfrente no duda en mentir para afirmar su idea de los mapuches, el terrorismo, y no hacen ningún tipo de distinción seria. De hecho, se parecen a su compañero Johannes Kaiser, quien ante cualquier hecho, al tiro aprovecha de acusar a la izquierda, al comunismo. Por ejemplo, que dijo que los incendios apocalípticos que se ven en Chile están siendo causados intencionalmente por terroristas de extrema izquierda. Este tipo de terroristas llevan mucho tiempo protegidos por comunistas. Qué nivel de seriedad. Y parece que tienen bolita de cristal porque ellos especulan cuando Fiscalía ni siquiera... ¿Y usted qué cree que hay detrás de la sociedad de los carabineros? Yo creo que hay crimen organizado. Pero no creo que los pueblos originarios tengan algo... Es que sabe lo que pasa que... O que se demuestre lo contrario, ¿no? Es que lo que pasa es que Aldo tiene un problema conceptual que el mismo que tienen sus colegas y varios. Nadie habló del pueblo mapuche. Estos delincuentes... Estos delincuentes, terroristas, traficantes, usan la causa del pueblo mapuche. Pero usted ni siquiera sabe que ha dicho Fiscalía, parece. Escúcheme, escúcheme. Porque no ha dicho nada respecto a esa organización que acusa. Escúcheme, se han adjudicado a la resistencia de Mapuche y las queches. Ninguna organización de esas características ha adjudicado este caso. Porque si queremos hablar seriamente, hablemos de los casos y no de la generalidad de la franja. cuando se adjudicó el asesinato de un carabinero, pues... Pero... Hablemos... No, pero espérame. Hablemos de la Juan... ¿Puede hablar de otro caso? Hablemos de la Juan... Vamos a hablar de otro caso. ¿Pero qué opina usted? ¿Lo mismo que su amigo Daunototoro, Aldo, respecto de Héctor Yaitul? Cuando vino aquí Daunototoro en el día que condenaron a Yaitul. Que lo condenaron. No, no, que había sospechas. Que lo condenaron. Que habla de un caso. Dijo que era un preso político. Yo quiero saber qué opina usted. O sea, Héctor Yaitul ni siquiera tiene que ver con esta organización que dice Aldo. ¿Qué opina usted de la condena a Héctor Yaitul? Porque esto es una retórica muy peligrosa y también de racismo institucional. ¿Qué tiene que ver el racismo, por favor? ¿Qué es lo común entre Héctor Yaitul y esta organización de reivindicación territorial? La causa mapucha. Entonces, así de puertos de puerto agarran un caso para decir Héctor Yaitul, Héctor Yaitul. Aquí no dice Héctor Yaitul en ninguna parte. Cris. Yo creo que acá están mezclando los temas y así es como les gusta hacerlo. Usted lo está mezclando. Pero voy a volver a lo que decía Nicolás, Nicolás. Y ahí me refiero por eso dije en nuestro sector porque ojalá el sector que representa hoy el Frente Amplio y el Partido Comunista que son gobierno estuviesen convencidos que esto fuese política de Estado y la concertación a la que tú te referías y acá Fidel Espinosa y Natalia Pergentili podrán dar fe de eso dista mucho del actual gobierno y del Frente Amplio y del Partido Comunista y sobre todo como están llevando el gobierno. O sea, ya quisiera hoy la derecha tener que negociar con lo que era la concertación. Era poder conversar por lo menos ponerse de acuerdo aquella política de acuerdos que le hacía también a Chile. Así que no es que no sea una política de Estado sino que quienes hoy representan al gobierno y son la centro izquierda y la izquierda porque la centro izquierda se va metiendo desde la democracia cristiana hasta el Partido Comunista o lo que va quedando a la democracia cristiana. Todo ese sector no cree en darle más seguridad a nuestro país no cree en darle más fuerza a nuestras fuerzas armadas a carabineros y no cree... Perdón Gonzalo al último la ley Nainra Tamal fue aprobada solo y solo porque asesinaron a tres carabineros en 30 o 40 días y la gente salió a marchar a la moneda el Partido Comunista anunció inmediatamente que iba a recurrir al Tribunal Constitucional hasta que esa noche mataron un carabinero Exactamente y el presidente Aguirre Boric nunca se había despertado tan temprano y a las 6 de la mañana estaba promulgando la ley entonces eso es lo que pasa hay un sector que hoy es gobierno que no cree en esto Bueno, ahora perdón Gonzalo póngame la otra solo un dato Gonzalo muy pequeño lo que dice Cris es verdad y ¿saben por qué es verdad? yo voy a dar con un ejemplo hay dos normas que se priorizaron en el fast track del Senado con el gobierno hace un par de semanas son 31 proyectos de ley y dos de ellos están entrampados en la Cámara de Diputados ayer venía en el diario largamente explicado ley antiterrorista o sea este tipo de casos no pueden ser juzgados por ley antiterrorista porque nuestra ley de antiterrorista tiene un gran problema que es esta clasificación de infundir miedo en la población que es imposible de probar entonces los fiscales ya no van por ahí el gobierno ya no va por la ley antiterrorista sino que tiene que ir por la ley de seguridad interior del Estado y la otra ley que también está entrampada es el proyecto de ley de la comunidad de inteligencia o del servicio de inteligencia que necesitamos entonces momento porque cuando esto se lleva a las comisiones cuando esto se discute cuando esto se lleva a la chica, chica, chica finalmente el Frente Amplio y gran parte del socialismo democrático a veces trancan la pelota en este tipo de cosas la ley antiterrorista y la ley de inteligencia están trancadas aguanté un poquito aguanté un poquito póngame la graf la noticia de hoy en la mañana dice cinco porque así como también hay policía buena hay policía malo cinco de los doce carabineros acusados de extorsión de MEX quedaron en prisión los otros involucrados quedaron sujetos a diversas medidas cautelares fueron acusados de los delitos de cohecho a premios ilegítimos hurto tráfico de drogas y detenciones ilegales a ver quiero venir para acá quiero venir para acá ¿cómo pega esto digamos en la institución de Granero en este momento? a ver bueno sin lugar a dudas que primero quiero responderle a Cris muy brevemente y con el mayor de los respetos que no hay que involucrar a toda la izquierda en los temas de estar en contra de leyes de seguridad cuando votamos la ley yo voté a favor de la ley de Anitra Tamal a pesar a pesar de que recuerdo yo que la propia ministra del interior de nuestro gobierno dijo que iba a ser la ley del gatillo fácil y nosotros dijimos no es la ley del gatillo fácil es una ley para entregarle herramientas mínimas a los carabineros para defenderse ante actos de tanta violencia y no hubo ningún caso de gatillo fácil por eso te digo yo y no vamos a permitir tampoco bajo punto de vista alguno que eso ocurra espero que en estos casos con la misma dureza que está actuando la justicia en el caso de estos 12 carabineros que están comprometidos en estos actos que son absolutamente atentatorios contra la legalidad contra la probidad se actúe de la misma forma con los peces gordos de las instituciones porque aquí hace un par de semanas la justicia absolvió entre comillas en una arista del caso al señor Fuentealba que está involucrado eventualmente no es cierto en el extravido de más de 3 mil millones de pesos de fondos reservados del ejército tenemos altos mandos peces gordos de carabineros también hartos ex generales de carabineros hoy día investigados por la justicia entonces yo lo único que pido como parlamentario que la justicia demuestre que efectivamente estamos avanzando que nunca se corte solamente el dedo con la dureza con el más débil que estos carabineros que cometieron estos actos que le apliquen la mayor rigurosidad pero a los otros que también robaron plata del estado y le metieron la mano al bolsillo a los chilenos o a los propios carabineros porque cuando el alto mando le roba a su institución 28 mil millones como ocurrió un carabinero a quien le está robando el carabinero que trabaja en las regiones que no tiene vehículos suficientemente adecuados para llegar a proteger a la población que muchas veces no tienen mencina y tienen que hacer cuchas entre ellos para los peajes cuando van a dejar a un detenido a las comunas a un centro de justicia entonces ese es mi opinión yo creo que como cuando uno defiende la institución de carabineros que lo ha hecho de forma permanente tiene que ser incluso un poquito más duro cuando hay este tipo de casos en particular porque un delincuente puede ser delincuente utilizando o no utilizando un uniforme el problema es que cuando utiliza un uniforme ese delincuente le hace un daño a la sociedad chilena a los comerciantes y le hace un tercer daño a la institución y mancillar la institución a un compadre que está utilizando el uniforme de mis carabineros es para ponerle todas las penas del infierno lo que hacían estos compadres era básicamente extorsionar a todos los comerciantes del barrio Meix que eran chilenos y chinos y asiáticos claro los chilenos calladitos por temor a hacer la denuncia porque la denuncia donde había que hacerla en la misma comisaría donde ellos trabajaban los chinos que eran un poquito más carne de perro hicieron la denuncia el problema es que nos demoramos un año la denuncia lleva un año en contabilidad interna de carabineros para darnos cuenta de que estos compadres todos los meses cobraban 16 millones de pesos a distintos comerciantes yo llevo esto al día a día como vecino de Santiago Centro a nosotros nos balearon un comerciante hace 6 o 7 meses al frente de la puesta central a dos cuadras el dueño de una panadería de un minimarket peruano que tenía 3 o 4 minimarkets en el sector que para los que somos de Santiago Centro bien sabemos que son la mayoría de los comerciantes peruanos yo puedo entender que no se retorgó protección a este comerciante porque precisamente se quitaron los carabineros de ese sector yo puedo entender que estaban coludidos estos carabineros que yo no los quiero decir carabineros porque son delincuentes porque mansillan a la institución y que dieron el paso para que le dispararan a un comerciante el problema con esto 12 compadre es que mansillan la institución se joven a los vecinos y finalmente nos sacamos la cresta defendiendo a carabineros de todos lados para que un par de 12 delincuentes nos caigan todo el discurso yo no lo puedo aceptar Nico Preus no puedo aceptarlo solo volver muy rápido al punto de Chris Chris tú dijiste nosotros somos el único sector que podemos dar a esa seguridad y lo que nosotros te dijimos es no es así hay un sector como la exconsertación que lo ha hecho y respecto a este tema acá uno se empieza a preguntar bueno en qué nivel de distorsión en qué nivel de pudedumbe hoy día tenemos el país porque si a esto yo le sumo que el ex director de carabineros el ex general Fuente Alba aumentó su patrimonio en 120 veces los años que él estuvo a cargo del ejército perdón perdón esa es la información que está publica podemos hoy día si no se logró no se logró demostrar el desfalco el patrimonio está el patrimonio está el aumento del patrimonio perdóname perdóname el aumento del patrimonio es parte de la prueba lo que no se pudo lo que perdóname Pancho lo que no se puede mostrar es que ese aumento de patrimonio viniera efectivamente cuando tú en la sexta región tienes persecutores y espero acá no vean que no es así que llegan a juicios abreviados por regalos de automóvil que también es información pública uno se empieza a preguntar en qué nivel de pudredumbre la sociedad está si hermosilla te ponen los jueces bueno si hermosilla obviamente entonces lo que yo quiero decir acá es lo siguiente y vuelvo a mi punto y termino muy rápido con esto una política de Estado señores cortemos la defensa cortemos el empate el que tu gobierno hizo el que mi gobierno hizo política de Estado en todo este tipo de situaciones o no vamos a resolver nunca lo que está sucediendo el chip bueno efectivamente a mí esto de la teoría del empate este hizo tal cosa yo en esto comparto parte de lo que dice Pancho Rego acá tenemos que tener o sea no nos puede dejar de sorprender exactamente o sea primero todavía somos un país al cual estas cosas sorprenden y no lo hemos naturalizado como Estados fallidos como países latinoamericanos no es un consuelo de tontos es decir todavía estamos a tiempo de hacer cosas que tienen que ver como mejoramos las instituciones como penalizamos de mejor manera aquellos delitos que no conocíamos antes y que hoy día si conocemos y creo que en eso y en esto Fidel tiene toda la razón o sea el senador Espinoza perdón me puse confianzúa en el sentido de que al menos hay una parte importante del socialismo democrático y hoy día al menos para las autoridades de gobierno este tema es prioritario pero eso es la agenda corta de seguridad nos vamos a quedar cortos sin duda o sea cada día hay una realidad mucho más compleja de lo que podemos abordar pero yo siento que hoy día al menos tanto el presidente del Senado como la presidenta de la Cámara han dado muestras de que este es la senda Iván Poduje yo creo que Carabineros necesita algunos ajustes entre el alto mando y la tropa y con la tropa no estoy incluyendo a los suboficiales como ha tratado de hacer la izquierda metiendo la misma cuña de Altamirano de la marinería renuevese un poco sobre todo el partido comunista y el multiprocesado Jaude no es un tema entre oficiales y suboficiales es un tema entre el alto mando y los comisarios y oficiales y suboficiales que están en la calle tenemos que arreglar eso hoy día hay una burocracia espantosa para arreglar un cuartel hay una burocracia espantosa para arreglar los carros los carabineros tienen que ir a Aguaciles para arreglar sus cuarteles entonces el alto mando sobre todo el general Yañez que anda a pasar los abrazos preocupe un poco más de su gente porque lo que está haciendo hoy día la izquierda es decir ah es un problema con los suboficiales y está metiendo la cuña y no es así y lo segundo respecto a la exconcentración yo pediría más respeto con la exconcentración el señor Elizalde no tiene nada que ver con la exconcentración la ministra todavía no tiene nada que ver con la exconcentración hay gente que sí Alberto Unturraga sí pero no digamos que la nueva mayoría o lo que quieran no sé cómo se llama ahora socialismo democrático tiene alguna relación con la exconcentración que le dio 30 años lamentablemente no es así lo que tenemos hoy día es en algunos casos lo que votó la Ola y Elizalde es uno de los emblemas de eso para dejar claro porque no me diga usted que esto no es la exconcentración Nicolás no es no es hasta la exconcentración pero está en otro partido pero está en otro partido no está en el suyo yo siempre lo he dicho acá estábamos diciendo que ojalá hoy día la izquierda que gobierna fuese como la exconcentración tú lo dijiste ojalá yo creo que partieron de una base errada creo que estábamos hablando lo mismo pero Fidel partió de una base de lo que dijo Chris creo interpretar eso dijo el PC y el Frente Amplio no se refirió creo que con con el socialismo democrático se puede llegar a acuerdos en materia de seguridad ahora hay dos leyes que les acabo de decir que están paradas en el Congreso y que son muy importantes ahora dicho eso dicho eso dicho eso yo quería decir otra cosa no pero ojo eso no está así pero yo voy a decir una cosa a mí lo que me pasa con esto de los carabineros y que veo a la fiscalía que avanza pero también digámoslo han pasado cinco meses y doce días desde que estalló el caso Hermosilla y a mí no se me olvida un audio donde un abogado que tenía redes por todos lados en la fiscalía en los tribunales en las altas cortes en la corte suprema en las cortes de apelaciones en el nombramiento de jueces todavía continúe libre me mandaron una foto me mandaron una foto alguien me mandó una foto el fin de semana se estaba cortando el pelo en la casa costanera lo mostraron acá entonces de verdad creo que un país no puede ser serio si los abogados cada vez que nos enfrentamos a un tribunal no sabemos en qué está el señor Hermosilla solamente está imputado fíjense que nadie lo ha formalizado no está formalizado no está formalizado el que tiene guita acá no pasa perdón está preso los hermanos Toppenberg los hermanos Sauer estuvo preso hasta muy poquito el PDI el director de la PDI y resulta que el que dice apriétame porque yo necesito una caja negra porque necesito pasarle 14 horas porque si hay que quemar una oficina me la quemí ese todavía está libre el del yate entonces yo le pregunto al fiscal nacional cuando nos ponemos un poquito las pilitas cuando nos ponemos un poquito las pilitas en el caso fundaciones donde está Albertito Larraín que todavía no pasa nada y nos devuelve los 1800 millones de pesos y el pobre gobernador Rigo es una víctima ahora porque porque aceptó unas boletas de garantía que no puede cobrar ahí estaba Hermosilla en el caso de Costaneda entonces paremos la joda porque gente como Hermosilla le hace muchos años y además se visten de gente buena van a las fundaciones nos venden de santo y son los peores y protegen a los desvalidos a las víctimas y resulta que son los peores victimarios de la democracia y la roca ya oye fíjense que esto fue un acierto un acierto de la policía de investigaciones y el fiscal experto en incendios para determinar quienes fueron los que estuvieron detrás de los incendios en Viña del Mar fíjate que estuvieron monitoreando los vehículos vieron los pórticos las cámaras determinaron que modelo de auto era cuantos autos de esos posiblemente había en la quinta región creo que llegaron a dos, tres fueron a la casa y encontraron todo de verdad brillante el trabajo que hizo la PDI y el fiscal ahí está la declaración del bombero imputado por el mega incendio no utilicé todos los artefactos incendiarios que fabriqué menos mal Francisco Mondaca detalló como se relacionó con Franco Pinto ex brigadista de CONAF también imputado por el caso para poder iniciar el incendio que dejó al menos 130 muertos en el verano del 2024 la tercera tuvo acceso a la declaración en la que contó el recorrido que hizo para lanzar los artefactos incendiarios que confeccionó el interior de un vehículo minutos antes de los iniestos y esto y esto para conseguir más horas extras y cobrar más aquí acá está 420 mil pesos no era extra ahí está este se llama Franco Pinto a ver Poduge yo creo que este trabajo efectivamente fue extraordinario extraordinario cuatro focos que además la PDI logra interceptando los teléfonos pero eso están en las tablas que es lo que nos dicen los vecinos a nosotros esto parte en las tablas el fuego lo mueve por la reserva Peñuelos pero cuando está avanzando ese viña se prenden focos adentro todos los vecinos afectados han visto más gente quemando y hubo otro foco que entró por Villa Alemana así que yo felicitando a la labor del fiscal y la PDI yo creo que hay que seguir avanzando en esto acá hubo más gente que se quemó ¿tú crees que hay más gente? hay más gente que se quemó se cae con esto la teoría de los conejos que alguien dijo por ahí de una época o de la inmobiliaria o sea demuestra 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 no porque no fue la broma no no Poduge a ver tú me dices aguanta un poquito te mudé a menos todo Poduge tú me estás diciendo que acá hay más involucrados que estas dos personas en el mega incendio lo que pasa es que mire Gonzalo esto es una esto con eso es muy simple no pues prenden el foco y se mueven en el auto no la extensión del incendio tiene alrededor de 20 kilómetros estos tipos prenden cuatro focos al lado del camino a Viña cerca de la reserva Peñuela dos los apaga bomberos los otros dos se descontrolan y avanzan cuando están avanzando hacia la ciudad antes de llegar al salto se prenden otros focos en Viña y otro foco en Villa Alemana y la policía está investigando eso ahora que me dicen a mí los vecinos de Villa Independencia que vieron gente quemando probablemente no están ligados a estos psicópatas delincuentes pero si se aprovecharon del fuego y lo más importante que nosotros vamos siempre a tener psicópatas por lo tanto es muy importante que estemos preparados para resistir estos siniestros que fue lo que nos ocurrió si usted fuera alcalde de Viña ¿qué haría frente a un verano o cuando tenemos esa condición 30-30-30 que uno se realiza 10 días antes muy simple plan invierno se limpian todos los cortafuegos se despejan los cortafuegos se limpia la maleza se sacan los basureros de los árboles se le hace un plan de evacuación a los vecinos para indicarles la ruta y tenemos los 20 camiones de energía que tiene la municipalidad llenos con agua con doble turno para que haya siempre un chofer para que apenas parte el fuego vaya en parrilla porque sabe por supuesto ¿sabe cuál es el problema Gonzalo? que a medida que sube el fuego a las poblaciones ahí la presión del agua baja y los grifos están malos entonces llegan los bomberos y no pueden descargar tenemos que poner a todos los camiones de energía arriba bombeando agua para abajo pero con un plan de evacuación esto nos va a volver a pasar nos van a volver a quemar la ciudad y tenemos que estar preparados Fidel yo quisiera quisiera reconocer algo por eso dije que se caía la teoría de los conejos que alguien una vez dijo que eran conejos que provocaban la expansión fue Carlos Montes ahí la jodí porque van a matar de nuestro país nuestros Carlos Montes yo pensé que yo pensé que pero más allá de eso más allá que haya sido Montes o cualquiera haya sido yo quiero reconocer algo acá yo nunca pensé en la vida que cuando habían autoridades de CONAF y de organismos que decían que más del 70 80% todos los incendios eran provocados por el hombre uno podía entender que pudiese existir tanto maquiavelismo porque aquí hay una situación que es de pirómanos pero en este caso no era de pirómanos era de personas que buscaron por horas extras provocar este daño profundo pero quiero decir pero quiero decir una cosa pero quiero decir una cosa es que eso no tiene pena de cara Iván pero deja responderte un poquito que yo comparto lo que acaba de decir en el tema de Valparaíso y Viña pero esto es un problema país no tenemos planificación urbana de ningún tipo en el tema incluso del propio Ministerio de Vivienda de antes de ahora porque por ejemplo en el sur el director de CONAF decía ahora cuando se estaba provocando este mega incendio tremendo que significaba al Estado un costo brutal 8000 viviendas fueron destruidas 137 personas murieron pero el director de CONAF dijo algo tremendo en caso de Puerto Montt que el incendio estuvo a punto de entrar a la ciudad provocando una debacle como la de Valparaíso ¿por qué? porque nosotros hoy día construimos poblaciones en Chile y el plan de emergencia ha sido de las cosas buenas de este gobierno quiero decirlo no por querer quedar bien pero el Ministerio de Vivienda ha ido muy bien en ese plan en algunas regiones estamos llegando al 50% ¿sabes lo que dijo el señor le está diciendo la culpa a la banca y no es solo la banca le echó la culpa a la banca y alguna cosa peor este señor que asesor de la irasí Hasler pero si yo en este mismo programa Marco Barrasa dijo nosotros podemos construir 180 pero en la otra no sé 80 tenemos que hacer un pacto tributario oiga Barrasa en este mismo programa usted se pero déjeme déjeme hablar Barrasa Barrasa usted que es del PC Caradura usted cree que la reforma tributaria es un bolsillo payaso que va a meter todas las cosas pendientes todo es reforma tributaria ahora las casas se tienen que hacer con reforma tributaria impresentable usted tiene la plata el ministro Marcel la aseguró y no use el drama de la familia para sacarle más impuestos a la gente Caradura no solo para terminar yo no pertenía ni 30 segundos con Barrasa porque fue de los que encabezó el proceso además él fue el que quería exacerbar todo y conducir a un cabo al país pero mira yo lo que quiero terminar diciendo en esta parte de que hoy día la tarea para el futuro no solamente Valparaíso y Viña que ya ha venido con varios años consecutivos la octava región también el tema del cambio climático siempre se habla y todo lo demás ya trajo aparejado un cambio en las condiciones en el país el tema del clima de temperaturas altísimas en todo Chile entonces por lo tanto la planificación tiene que ser mayor por supuesto nuestras regiones están rodeadas nuestras nuevas poblaciones en el sur de Chacay ustedes conocen lo que es el Chacay que fue un arbusto que trajeron los colonizadores alemanes pero que es un arbusto que se expande y es un agente de expansión del fuego siniestro entonces este problema puede ser un problema muy grave también en otras regiones y para eso estoy de acuerdo contigo Iván de que hay que actuar con ganas invierno con verano detenciones por incendios familiares de fallecidos buscan responsabilidades de autoridades por mal manejo del siniestro si bien valoran la captura del bombero y el funcionario de Canaf señalan que se deben castigar a quienes no evitaron su propagación Ripa Monti se compró un auto nuevo uno de los brigadistas es eso yo me acuerdo que después de los incendios lo que vimos fue una alcaldesa de Viña del Mar sentada en primera fila del festival de Viña del Mar disfrutando con un cartelito que decía ley de incendios ahora y me acuerdo a los muchachitos del frente amplio en la típica cantinera señalando que acá el problema eran las inmobiliarias es más Diego Ibañez más de algunos deslizó que esto era culpa de las inmobiliarias yo sé que voy a tener incendios en la quinta región sí sé que tengo quebrada sí porque lo conozco sé donde están ubicadas las ciudades claro que sí sé que van a haber enfermitos tontos locos imputables porque no son imputables que van a provocar incendios sí también lo sé sé que va a haber persecución penal también lo sé ¿qué me falla en todo esto? me falla la autoridad política y la autoridad política tiene nombre y apellido en Viña del Mar y se llama Macarena Ripamonti y a Macarena Ripamonti el Senapret en octubre de 2022 le pidió un informe de evacuación y de emergencia y Macarena Ripamonti con su municipalidad se demoró 12 meses en entregar un plan de evacuación que ¿saben cómo estaba? plagiado plagiado porque lo plagiaron de una comuna que ni siquiera tenía cerro Senapret le dijo ¿sabes qué? esto está plagiado esto está malo lo estás copiando te lo devuelvo pásame uno nuevo siguieron trabajando y abrieron sumario sumario administrativo en contra del funcionario acá la responsabilidad política es de Macarena Ripamonti que no fue capaz de hacer nada el fin de semana Ripamonti la de la matria el fin de semana se dio a conocer la de la matria el fin de semana se dio a conocer pueden buscarlo en las redes sociales si es que no está la foto que Franco Pinto una de estas dos personas se habría comprado adquiere un auto nuevo gracias a las horas extra que recibe a través de este tipo de incendios entonces cuando nosotros hablamos de que hay una motivación extra yo lo que haría es hagamos una revisión de las horas extra de todos los funcionarios que han participado no solamente en este incendio sino en el incendio anterior ¿sabes por qué? porque finalmente 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 lo que da cuenta la investigación lo que da cuenta la investigación cuando una de estas dos personas dice ni siquiera usé todas las herramientas que tenía para utilizar tenía más herramientas ¿cierto? es que finalmente es que finalmente estas personas lo hicieron lo hicieron con una motivación económica por las horas extras que se esperaba no estoy diciendo no estoy diciendo dice revisar las horas extra ¿quién está hablando? hay que entender hay que revisar las horas extra en los casos de los incendios anteriores para ver y descubrir que no vaya a ser que existan personas que estén utilizando esto de regenerar incendios para recibir dinero extra como es el caso de Franco Pinza a ver Iván 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 oye usted y yo le usted y yo le aguanté todas las cosas que dijo en el programa ¿pero usted entiende lo que yo hablo? sí yo lo entiendí yo lo entendí yo le hacía una cosa yo le aguanté todas sus cosas en el programa ahora voy a hablar yo ahora voy a hablar yo ahora voy a hablar yo me deja hablar o no me deja hablar o no ya gracias usted está insinuando que los incentivos que reciben una parte de los brigadistas que no son todos una parte eso insinuó hay que revisarlos porque podrían generar un sentido para que un demente psicópata un enfermo un sociópata se ponga a quemar campos para recibir más plata oiga oiga ¿qué hago? ¿lo apaga usted para que se quede callado? no, eso fue lo que usted dijo pero, boteame a preos ¿sabe qué? boteame a preos un segundito oiga lo que usted dijo es una estupidez y además le quiero decir una cosa esos incentivos existen para las personas que llevan al jive para los helicópteros entonces bajo su lógica peluchista no sé cómo decirlo habría que revisar todo el sistema de estructura de control de incendios porque en todos existen incentivos es una brutalidad lo que dice usted déjeme decir una cosa como dijo muy bien Pancho Rego siempre va a haber un demente Nicolás siempre va a haber un psicópata lo que no puede ocurrir lo que no puede ocurrir es que la alcaldesa Ripa Monti no haga la pega haga un plagio de un plan y luego se victimiza y saca un cartel impresentable en un festival ese es el problema Nicolás diputado Lago Marcino yo creo que el presidente no ha traicionado a Chile no ha traicionado a Chile sino que se dio cuenta que otra cosa es con guitarra un baño de realidad y que todo es más difícil de lo que él pensaba o imaginaba y que hay que llegar a acuerdos hay que avanzar y a veces hay que transar y que traicionó a su electorado que es muy distinto a la izquierda radical usted lo ha hecho de miserable bueno pero no estoy defendiendo estoy planteando una diferencia que no es traición es baño de realidad y con respecto a la ley corta que aquí el senador Bianchi plantea que fue salvataje yo creo que efectivamente si fue salvataje la ISAPRE por un rato pero a cambio de ello obtuvimos la modalidad de cobertura complementaria que va a beneficiar al 80% de la población que está en FONASA a través de la cobertura de copagos de prestaciones no aranceladas de redes complementarias para las personas que están en FONASA y como dijo Enrique IV cuando fue coronado rey de Francia dijo París bien vale una misa ah si si ah tengo principio pero tengo otro la modalidad de cobertura complementaria para el 80% de la población valió abuelo muy corto yo quiero agregar yo quiero agregar a Karim que en realidad lo que hubo fue un chantaje para realizar ese salvataje no es un acuerdo así como venimos nos ponemos de acuerdo en igualdad de condiciones hubo chantaje y quiero agregar que respecto de la tradición del engaño a la ciudadanía yo creo que si fue a todo Chile no solo los electores que votaron por Gabriel Boric creo que en materia de la infancia por ejemplo todos esos niños que están abandonados fueron traicionados y ellos no votaron por Boric no fueron parte de su electorado la gente que está en las listas de espera etcétera que está muriendo no muchos de ellos no son su electorado es el país el desastre es total por lo tanto no solo en las medidas en que tenía que tomar de acuerdo para cumplir el programa que le prometió a sus electores sino que el resto que creyó que acá venía un gobierno democrático que iba a resolver los problemas que son acuciantes entre ellos la seguridad y aquí estamos a ver pero esperate pero esperate pero Giovanni yo sé te lo voy a pedir a ti Giovanni yo sé yo sé que va a ser difícil yo sé que son oposición y todo eso pero me gustaría a ver en estos dos años de gobierno el sábado cierto viene la cuenta pública todos estamos diciendo cuáles van a ser los ejes por dónde va a ir el presidente pero pero si pudiésemos reconocer algo bueno ¿qué reconoceríamos Giovanni? lo primero que quiero decir es que esta pastillita azul y triangular no es lo que usted piensa son mentitas mira el abuelo estaba pero manoteándola al final al final de mi alocución voy a responder directamente a tu pregunta pero yo quería hacer un pequeño análisis este discurso de la estabilización del país es muy inteligente pero es doblemente falso muy inteligente ¿por qué? porque es sintomático del vacío que tiene el gobierno el gobierno tiene nada que mostrar nada entonces tiene que desarrollar un discurso un relato para lo cual son buenos un relato además que le permita sostenerse después que dejen el gobierno entonces ellos van a decir mire nosotros recibimos el país cayéndose a pedazos y lo estabilizamos ahora ¿por qué digo que es doblemente falso? no solamente porque ellos provocaron la desestabilización como está claro por lo demás hay declaraciones de Sebastián de Polo y otros personeros sino además porque es falso en el presente hoy día el país no está estabilizado ni mucho menos y la mejor demostración de eso es lo que han dicho el senador Bianchi y el diputado Lago Marcino si hubo que hacer una ley de salvataje a la ISAPRA última hora con la soca al cuello es porque no hay estabilidad y ese sistema el sistema de salud sigue tambaleando y tambalea la educación en Atacama en Tierra María y en todo Chile y tambalea la economía porque el país no crece entonces decir que Chile está estabilizado es una falacia y quiero terminar con esto fíjate que no pero termine con la pregunta que le hice bueno entonces no termino con eso después sigo con la pero mira ni el presidente ni ninguno de sus personeros de gobierno han hecho nunca un mea culpa respecto a su participación en el intento de golpe de estado ni en nada nunca han hecho un mea culpa tanto así que cuando el presidente esbozó algo parecido a un mea culpa Marcela Cubillo le dijo mire si usted quiere realmente hacer un mea culpa retire las querellas contra la subsecretaria Daza que está querellada durante la campaña París y Mañalich y a diferencia de ellos Evelyn Matei esta semana dijo sabe que hace dos años cuando yo dije que había que condenar el CAE me equivoqué y reconoció un error lo que yo creo Gonzalo es que lo que esperan los chilenos es que por lo menos el presidente y sus ministros y toda su gente digamos por decirlo de forma decente hagan un mínimo mea culpa y voy a tu pregunta una dele una a ver lo mejor que ha hecho este gobierno los panamericanos lo único que ha hecho este gobierno es no haber cumplido su programa yo solamente quiero agregar una cosa súper chiquitita yo creo que este gobierno tiene no sé si han escuchado hablar yo me imagino que Juan Pablo sí porque es psicólogo del síndrome de Munchausen el síndrome de Munchausen es cuando sí cuando las madres algunas enferman a sus hijos porque les gusta cuidarlos la inestabilidad la metieron ellos y decir que estabilizaron es exactamente un problema psiquiátrico ya oye tengo que ir al marketplace de Sin Filtro Euge por favor póngame la graf de lo que vamos a conversar a la vuelta ¿la tiene yo o no? a ver píncheme la 6 Mavri a ver se está comiendo una pizza póngala a ver el 6 pínchela a ver no esa no es no es la graf el titular que habla sobre Baquedano en la plaza a ver ¿la tiene o no? es la misma pero está a ver póngame esa a ver ya ahí está oposición y dichos de todas por reposición de Baquedano en Plaza Italia a un héroe no se le tiene miedo sino que respeto sería un gesto no terminar por fin con toda la movida octubrista traer nuevamente a Baquedano ¿o no? Juan Pablo Riaza te quiero escuchar a propósito de gestos póngame de nuevo la grafa a meternos de lleno en el tema Plaza Baquedano Plaza Italia o para otros Plaza Dignidad oposición y dichos de todas por reposición de Baquedano en Plaza Italia a un héroe no se le tiene miedo sino que respeto y abajo dice Carolina Toda dice que respeto de la valoración de reponer la icónica estatua que representa el general Manuel Baquedano en su caballo diamante que fue retirado durante el estallido social en la Plaza Italia ¿cuál? perdón aquí no sale dice me da miedo traerlo de vuelta dice me da miedo traer de vuelta a Baquedano a la ministra del interior la que nos debiese dar seguridad como decía Mervi la que debiese digamos ser aquí el brazo fuerte ¿no? garante el orden le da miedo llevar la estatua de Baquedano a la Plaza Italia le da miedo a ver no saber la historia de Baquedano para una ministra del interior es realmente una ofensa a nuestras tradiciones nuestras costumbres dice que no la sabe porque porque si le subiera lo traería de vuelta al tiro listo no pero si ella está diciendo a ver muchachos déle el café lo que ella está diciendo es que le da miedo llevarla para que la vandalicen me da la impresión no sé ¿usted es posero de Caloña Tomás? no pero lo que yo creo que debiese hacer y me analicen bastante esto es tuyo Gonzalo ¿lo patearon? Baquedano Baquedano es una persona que en la historia de Chile participó en la guerra del pacífico participó en la guerra contra la confederación peru boliviana que a los 14 años se escapó de su casa se metió de pulizón un barco para enfrentar a los peruanos bolivianos para darle el origen a Chile es una persona que fue senador electo por Colchagua es una persona que fue presidente designado provisorio después del suicidio de Balmaceda así fue debajo de Baquedano está la tumba del soldado desconocido si Carolina Toa piensa que traer a Baquedano de vuelta a la plaza que en su nombre se estableció es porque realmente desconoce la historia de Baquedano y desconoce la historia de Chile y si una ministra del interior que es la encargada de la seguridad pública y es la mandamás de las fuerzas de oro y seguridad pública le da miedo que la instalación de una estatua que representa uno de los máximos héroes históricos quizás junto a Arturo Prat si a ella le da miedo que tiene a su cargo a 54.000 carabineros 22.000 policías de investigaciones si a ella le da miedo traer a Baquedano de vuelta imagínese lo que le queda a los habitantes de Parlo Meig Juan Pablo Arrea se me gustaría escucharlo a usted yo creo que es desafortunado que una ministra diga eso porque yo me pregunto una ministra del interior a cuántas cosas más le va a tener miedo por eso entonces yo creo que sí divide puede ser que haya vandalismo efectivamente pero decir que tiene miedo por una estatua que le queda a las personas o sea si le da miedo a una estatua que le queda a los miles de chilenos que quieren seguridad yo creo que que pasa por ahí ahora que pongan algo en esa plaza urgente porque se ve tan tan feo que sea Baquedano que sea el caballo que sea algo pero que a ver Ariaza yo encuentro razonable lo que dice es razonable lo que dice por dos cosas primero más allá de la historia que por cierto lo que dice y relató Francisco recién es cierto porque la historia es cierta lo que contó son hechos evidencias está claro también que la figura de Baquedano pero en particular más allá de lo que fue esta persona en algún minuto hoy día en el contexto nacional por la historia que ocurrió en el estallido social por cierto no es una figura que nos una y nos pacifique precisamente creo que hoy día y ahí viene la segunda parte creo que hoy día dado que hay un proyecto que ya fue aprobado de remodelación de la Alameda y el eje Alameda Providencia creo que es oportuno por lo demás que ese espacio hoy día se reflote con otra figura por ejemplo podríamos plebiscitarla podríamos conversar creo que hay espacios suficientes y hay figuras de sobra en Chile para poder para poder estar ahí la gente que vandalizaba eso es lo que yo pienso la gente que vandalizaba la plaza va quedando en la plaza Italia la gente que se subía el mandrilaje que se colgaba los que se caían de arriba tú crees que algunos de esos sabían la historia yo creo que ninguno algunos no pero más allá de eso pero si iban a romper todo les daba lo mismo pero una ministra si tiene que saber aclaremos un punto más allá como tú bien dices Gonzalo probablemente hay gente que no sabía y hay gente que también sabía pero lo concreto es que no solo se vandalizó sino que ese espacio pasó a ser en el ideario colectivo algo complejo pero convengamos no hay que resignificarlo lo que siempre fue hay un proyecto hay un proyecto hay un proyecto hoy día aprobado de remodelación si la gente no tiene idea que van quedando los mandriles que estaban ahí rompiendo todos no tienen idea Gonzalo si me dejas terminar hay un proyecto hoy día aprobado para el eje de remodelación a la provincia que ya está aprobado entonces si desaparezca o no la plaza Italia ese es un punto neurálgico de Chile para los triunfos cuando gana la selección chilena cuando han ocurrido triunfos políticos en general es un punto de acuerdo pero a lo que voy es un espacio hoy día lo suficientemente necesario y suficiente para que podamos ocuparlo con otra figura por ejemplo ¿por qué no? a ver Giovanni por tu intermedio nuevamente yo quiero rebatir lo que dices tú Juan Pablo Reza porque rebatirlo desde el fondo tú dices en el contexto actual esto sería una especie de revocación absolutamente yo quiero decirte Juan Pablo Reza que tu presidente de la república Gabriel Boric renegó renegó públicamente del simbolismo del estallido de lo que tú llamas estallido social que para mí fue un intento de golpe blanco renegó dijo ni siquiera quiero mencionarlo por lo tanto el estallido ya no forma parte de la historia el estallido ya tiene un juicio por parte de la sociedad chilena y si se trata de eliminar figuras que dividen eliminemos la estatua del presidente Allende en la plaza de constitución yo no tengo problema está vandalizada porque divide porque divide está vandalizada no tiene nada que ver con que estalliste vandalizada perdona déjame terminar yo te escucho con mucha paciencia Juan Pablo yo te escucho con mucha paciencia por supuesto yo quiero ir a la cuestión de fondo oye pero lo pintaron de todos los colores se me había olvidado yo quiero ir a la cuestión de fondo a lo que dice la ministra Toa la ministra Toa dice tengo miedo yo no soy me hubiera gustado ser periodista y estar ahí y preguntarle miedo de qué de qué tiene miedo porque tú me preguntabas qué ha hecho bien este gobierno ¿sabes lo que ha hecho bien? esconder a los vándalos que todos los viernes se tomaban en la plaza de Italia ya no están desde que asume ¿qué se le cayó Gonzalo? ¿qué se le cayó? no se me saltó el botón mucha pizza mucha pizza oye desde que asume Gabriel Boric se acaban las manifestaciones en la plaza de Italia entonces ¿a qué le tiene miedo la ministra Toa? esa es la cuestión de fondo y la presencia perdón le tiene miedo a que vuelvan la presencia la presencia del general Baquedano en el pedestal que está en plaza Italia es fundamental para restituir el orden si Chile necesita recuperar el orden recuperar las instituciones y eso es un símbolo de las instituciones Giovanni la memoria parece que es un símbolo perdón JP voy contigo vuelo 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 un poquito Giovanni parece que la memoria es súper frágil y usted lo recordará el ex presidente Piñera hoy día fallecido se tomó una fotografía saliendo de la moneda camino a su casa en la plaza Baquedano justamente sentado posando pueden encontrarla y buscarla si me ayudan en dirección probablemente la pueden tener ahí provocando y burlándose de todos y todas las chilenas en un momento en que Chile estaba ardiendo en un momento en que Chile estaba polarizado si la memoria es frágil Giovanni entonces recordemos eso porque el presidente Piñera hoy fallecido hizo eso burla a Chile sacándose una foto creyendo que esto era un festín a ver Mervi 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 Juan Pablo perdón pero ese era un espacio público no privado que lo privatizaron por lo tanto el presidente y cualquier ciudadano tiene todo el derecho a sacarse la foto que quiera si hacemos la arqueología que tú buscas hay que ver qué le contesta a tu jauría y tu jauría y tu jauría no es precisamente la más llana aceptar la diferencia se lavan la boca con la tolerancia y la inclusión y son excluyentes son fascistas ahí está la foto son usandistas son fascistas que cualquiera se puede sacar esa foto es un lugar público no estaba en tu casa no se metió a tu casa a sacarse una foto ¿estás de acuerdo con la foto del presidente? escucho que da lo mismo cualquiera se puede sacar una foto y decir el Estado se hace presente uno no se sacó esa foto para hacer propaganda ni para insultar a nadie ni para burlarse a nadie fíjate que esa foto la saca un tercero la foto que se está sacando Piñera de frente esa no la conocemos nadie la conoce porque él no difundió nunca esa foto yo quiero decir que no le creo a la ministra que tenga miedo es absurdo es la ministra del interior efectivamente tiene todo el poder del Estado por lo tanto es ridículo yo creo que además si uno dice mira no tienen miedo de traicionar a los deudores del CAE no le tiene miedo a los enfermos y a los familiares de las personas que mueren en las listas de espera no le tiene miedo a los que luchan por los derechos respecto a la AFP respecto a la salud toda la larga lista que ha hecho Pancho Rego si no le tienes miedo a eso si no le tienes miedo a volver a extender el estado de emergencia el contrato del litio ahora el contrato del litio no al TPP o sea cuestiones que son gravitantes para el destino de todos los chilenos las implementan y no tienen miedo en hacer eso esto es ridículo pero no puede ser un tema que quizás la gente vaya a la calle se les desborde vayan a vandalizar que no puede ser una sola cosa ese monumento a Baquedano fue inaugurado si la memoria no me falla el 18 de septiembre de 1928 18 de septiembre de 1928 incluso Gonzalo ¿te lo vio? estaba chiquitito yo estaba chiquitito entonces incluso Gonzalo con la presencia de veteranos de la guerra del pacífico se hizo un hermoso desfile todo el pueblo se te ocurrió y sobre aquel plinto fue instalado el monumento ecuestre a Baquedano una mujer que en sus manos sostiene una guirnalda de copihues recordaba las batallas de Chorrillos y Miraflores y a sus pies fueron depositados en una solemne caja de hierro los restos de soldados conocidos ese es el significado del monumento a Baquedano que por favor no confunda la plaza Baquedano con la plaza Italia que es una plaza chiquitita que está al lado no confundan las dos cosas entonces si hay algo que une este pueblo es el respeto a su tradición y a sus héroes y Baquedano fue un extraordinario hombre al cual le debemos gloria y riqueza para Chile y debe volver a su plinto ahora Duque yo estoy seguro Duque estoy seguro pero así te la afirmo donde quieras que los vándalos que se encargaron de destruir la estatua que no pudieron lograrlo digamos por el bronce por la manera en que estaba digamos hecha no tenían te aseguro pero el 90% no tenían idea de la historia de Baquedano pero ni idea ni nada ya pasó lo del monumento ya pasó la bronca yo creo que yo quiero decir que miedo si tenemos todos los chilenos a que nos maten perdóname la ministra del interior está hablando y es una superficialidad es una toma de pelo estamos todos muertos de miedo los portonazos la gente no puede circular por la calle eso es miedo no esto hay un tema que señaló Pablo y que es del presente y que no quiero dejarlo pasar porque se habló mucho de esto y en este programa se habló en algún momento que era el TPP-11 no sé si te acuerdas todo un tratado trans-pacífico entonces se puso como condición en el congreso para aprobar el TPP-11 que quedábamos a la espera que el resto de los países que incluía este tratado iban a tener las 6 letters las 6 letters y teníamos firmado solo una que era la de Nueva Zelanda ahora se incorporó Inglaterra y como condición dijeron que Chile se olvidara de las 6 letters ¿cómo se llamaba la ministra de Relaciones Exteriores de esa época? Orellana 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 no Urrejola Urrejola que quiero decir que no se firmó ninguna 6 letters y lo peor de todo que con todos los países que teníamos una sola Nueva Zelanda pero que ya estaba firmada y que con todos los países que teníamos acuerdos comerciales con todos nos fue peor en la importación de productos y ahora que se viene el tema de las ISAPRES que podrían quebrar eventualmente porque eso no está solucionado o el tema de la FP desaparecer queda el país vulnerable ante este tipo de tratado que yo creo que el tiempo puede ser que es la razón pero ninguna exportación aumentó ni importación tampoco respecto de ese TPPO Senador a propósito de estabilidad en el país este es uno de los videos que ha indignado a todos fíjate que hoy día en la mañana 4 o 5 matinales en la clásica fiscalizando motos autos repartidores y esta ya es de no creer muchachos de verdad que es de no creer toman a uno le piden documento no tenía documento no tenía nada agarra el parte se lo pasa por acá al lado del carabinero después le preguntan todo esto envío en directo bueno póngalo por favor escuchemos como usted no sabe decirme como usted no sabe decirme ya gracias amigo me está dejando hablando solo gracias muy educado veo que le han enseñado muy bien en su en su cosa de carabinero gracias bueno tampoco ha sido el ejemplo el de educación digámoslo que va a votar con cosas entonces se fue lo multaron amigo finalmente se multaron finalmente le gané la lotería esto es bendición para mí esto me lo multiplico mañana es una situación sí no sé qué es papi con esto papi le hago un duplicado y como hoy vea ya bueno se está limpiando el trasero con la multa que le entrega caray no sé el comentario la multa porque el carabinero acepta todo esto cuál fue para afrontar para afrontar este tipo de depresión este tipo de situaciones para no entrar en un conflicto totalmente innecesario si este es un control de tránsito no es tampoco entrar en conflicto con la gente simplemente es hacer cumplir la ley del tránsito y que obviamente nosotros entendiendo esa posición y cuál es nuestra misión no caemos en conflictos gordos frente a la gente que lo único que busca es que nosotros nos ofusquemos y terminemos generando conflictos ¿a qué te dedicas? papi yo me dedico papi a comercializar productos bélicos productos bélicos eso perfecto papi pues que me lleve no veo el primero que me está colocando la esposa muchas gracias después de ver esto es mejor vámonos para la casa este país es una chacra entonces entonces la ministra entonces la ministra tiene miedo de una estatua y resulta que viene un colombiano no sé de dónde encapuchado muchachos encapuchado me paso el parte por el culo en vivo y en directo después insulta al carabinero atrás del carabinero después se va a pedir que irse a cárcel en el tribunal lo va a tener que agarrar la persona después le dice al periodista que se dedica a vender productos bélicos o sea pero y a mí me quieren y a mí me siguen porque no pago un tag tu área de recursos humanos puede ser más eficiente con PeopleWork con el software de gestión de personas podrás llevar en línea el control de los turnos y horarios y con un solo clic firmarás digitalmente todos tus documentos ahora además está disponible el nuevo módulo de remuneración alivia el trabajo de tus colaboradores ahorrando tiempo y dinero con PeopleWork certificados por la dirección del trabajo en los módulos de firma digital y asistencia PeopleWork tiene las credenciales para ser el partner en la transformación digital de tu organización visita peoplework.cl Deme la música por favor El secreto de los que sonríen por las mañanas no es el desayuno milagroso que vieron en TikTok no, no, no solo necesitas comenzar el día con un sabor que te haga sonreír nuevas cápsulas Talking Blues con dulces sabores cappuccino classic cappuccino vainilla y chai latte cápsulas Marley Coffee Talking Blues el secreto de las mañanas felices compatibles con máquinas Dolce Gusto encuéntralo en supermercados y punto Marley Coffee Más información en marleycoffee.cl Si necesitas ayuda para hacer crecer tu negocio contacta ahora a Factotal pioneros en factoring y leasing En Factotal te apoyarán convirtiendo tus facturas en dinero efectivo dentro de 24 horas Factotal más de 30 años en Chile y presente en 4 países Entra a factotal.com Haz clic en contáctanos y te atenderán inmediatamente Factotal una ayuda para hacer negocios ¿Tienes millas aéreas acumuladas y no tienes intención de usarlas? ¿Tienes gastos extras y necesitas dinero? En KM Millas te las van a comprar tus millas al mejor precio del mercado No esperes más Entra hoy a KMMillas.cl y véndelas antes de que la compañía aérea las elimine KM Millas más de 10 años liderando el mercado de millas en Chile y recuerda seguir a mis amigos de KM Millas en todas sus redes sociales Metamos un poquito gran política la conozco hace muchos años una mujer muy comprometida con mucho sentido social tiene un gran mérito quiso competir en Recoleta antes de que se anunciara la formalización del alcalde Jave porque después del anuncio de la formalización del alcalde Jave probablemente a muchos les creció el colmillo para querer competir en esa comuna porque evidentemente esto que está pasando va a golpear las municipales eso es real es imposible pensar algo diferente bueno dicho eso ella se juntó con nosotros porque quería conocer la gestión social del alcalde Germán Codina y la verdad es que nosotros estamos convencidos de que es importante lograr acuerdos grandes de unidad replicar lo que es la gran coalición del rechazo desde republicano hasta amarillo demócrata en un candidato único en las municipales para lograr ganar comunas recuperar como recuperar Recoleta como mantener Puente Alto y por eso estamos convencidos de que estas señales son muy importantes muy relevantes esperamos que la negociación la conversación permita llegar a un candidato único y si la candidata única es Ruto Hurtado nos parece que es una gran candidata para recuperar Recoleta no, no, no Carla una consulta a propósito justamente de lo que decían antes los panelistas que te acompañan de que ellos estaban que no había unidad entre Renovación Nacional y los republicanos esto significa que va a haber una gran alianza que va a ir de toda la derecha desde el republicano hasta Renovación Nacional debido al apoyo tuyo que le estás dando a la republicana o sea, yo espero de verdad tal como decía el presidente Piñera que nosotros le creemos una gran coalición desde republicanos hasta demócratas amarillos para tener un candidato único en las comunas para sacar efectivamente a los malos alcaldes de la izquierda y mantener las comunas donde nosotros hemos llevado progreso yo estoy convencida de que eso es indispensable eso no significa que sea una gran coalición programática porque es evidente que demócratas y amarillos tienen diferencias sustanciales con republicanos pero perdónenme las diferencias son infinitamente mayores con el Partido Comunista y tenemos que hacer esfuerzos para recuperar comunas como Recoleta y esa señal yo creo que es indispensable Mara Sí, yo sé para dónde va a ir el panel de al frente ahora y aquí tenemos que hacer una distinción realmente importante yo es incomparable que Chile Vamos reciba a ciertos candidatos de republicano que son grandes políticos grandes personas a que el partido liberal haga alianzas de liberal haga alianzas de gobierno con un partido como el comunista que es un partido totalitario aquí es incomparable espérate porque Rettig va a empezar a decir los extremos yo estoy lejos del partido republicano pero comparar a republicanos con el partido comunista que trabaja en la fundación para el progreso creo ¿Cómo es republicana? ¿Cómo es republicana? ¿Qué dice? ¿Qué dice? Es de gente los republicanos son conservadores y nosotros somos liberales clásicos o sea pésimo pésimo a lo que voy es como o sea partir jamás jamás podemos hacer comparaciones con partidos totalitarios como el partido comunista lo que pasa es que la Mara tiene problemas conceptuales ella cree que porque o sea te notifico que se comparte un programa de gobierno con el partido comunista un programa de gobierno de un presidente que se llama Gabriel Boric que es socialdemócrata eso 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 oye 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 párenme todo párenme todo no 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 párenme tírame la pluma tírame la pluma párenme todo afuera párenme no por favor párenme todo no 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 párenme párenme muteame todo párenme todo Rodrigo Rodrigo Rettig se tiene que hacer cargo de esta la que acaba de meter Rettig esto es mira es como el antigabrielismo muchachos la que acaba de meter ahora pero esto es lo que pasa a ver repita de nuevo Rettig pero métame por favor el esto es lo que pasa cuando uno viene a programa un presidente socialdemócrata en donde el fondo de la política no 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 flota porque lo que flota es el titular no 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 estoy diciendo eso lo que estamos diciendo es que aquí en general hay una ensalada conceptual que tiene paz y que tienen los del frente piensa que marxismo socialdemocracia piensa que que inicialismo y todos esos conceptos el presidente Gabriel Boric es socialdemócrata y eso lo han dicho todos los analistas políticos serios lo que se comparte con el partido comunista es un programa de gobierno que si no fuera socialdemócrata el partido liberal no estaría ahí por lo tanto usted tiene que distinguirse señora Mara de que una cosa es una coalición política secas y otra cosa es un programa de gobierno que tiene tinta socialdemócrata ministro de Hacienda es Mario Marcel por favor como Mario Marcel que es ministro de Hacienda va a ser un programa comunista por favor ubíquense ya mira vamos vamos a hacer un pequeño ejercicio porque yo sé que Reyes empieza con le empieza a citar autores y cree que él es el intelectual aquí es cosa pan pan no te atreves no te atreves no te va a ir que termine Mara Mara termine no ha empezado ya está muteo todo ya dele Mara 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 oye bájale dos tres cambios y yo y todo el rato me atacan del frente todo el tiempo me atacan del frente que creen los supuestos liberales por ejemplo la igualdad ante la ley la libertad de elección el libre mercado el derecho a la propiedad privada principios del liberalismo usted se acuerda el mamarracho que ellos aprobaron los del partido liberal que la igualdad ante la ley teníamos múltiples sistemas de justicia teníamos perspectiva de género en la ley teníamos teníamos cuotas lo que implica que un voto no es lo mismo para un grupo por su raza que por otro se acuerdan que el estado nos podía expropiar sin pagarnos en el precio de mercado se acuerdan que en la libertad de elección querían hacer un sistema único de educación un sistema único de salud un sistema único ellos votaron por el mamarracho que violaba todos los principios del liberalismo y no solo eso sino que Vlado Mirosevic fue vocero de la prueba entonces Rettig las acciones son concretas no eres un liberal votaste por el mamarracho yo creo que para identificar bien las posiciones políticas ideológicas yo entiendo Mara que tú estuviste con Milet cuando él vino a Chile y es más o menos un referente tuyo a nivel regional digamos Javier Milet ¿está bien? tranquilo calma 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 sí está bien porque yo creo que aquí no es tan fácil de decir no que es solamente liberal es solamente minarquista aquí hay una redefinición internacional de lo que es la derecha y muchas veces y especialmente en Chile tenemos una derecha que es liberal pero al mismo tiempo tremendamente autoritaria y que quieren entregarle todo el poder al Estado para el control de la sociedad a través de medidas represivas por ejemplo entonces yo no sé qué opina por ejemplo de que uno de tus referentes como Javier Milet que fue a esta reunión o José Antonio Kast a esta reunión de Europa había 20-24 donde había tipos que se decían seguidores de la herencia de Mussolini de Hitler gobiernos totalmente autoritarios como los representantes de Netanyahu de Orban entonces me parece que al final las discusiones ideológicas son un poco más complejas pero ayúdame un poquito a ver muchachos ayúdame un poquito ¿Retty que le quiere responder a Mara? mire que responde le voy a dar en dos minutos le voy a dar le voy a dar en dos minutos una explicación mire voy a partir citando a Adam Smith que tanto le gusta a usted allí donde existen grandes patrimonios hay también una gran desigualdad por un individuo muy rico ha de haber 500 pobres y la opulencia de pocos supone la indigencia de muchos el padre del liberalismo lo que pasa es que Mara confunde en la línea de tiempo de la historia de la humanidad usted tiene que entender que el liberalismo clásico nace en los 1700-1800 antes de la revolución industrial la revolución industrial trajo un problema que creó la riqueza y la miseria que nunca había existido antes eso trajo como consecuencia el socialismo y eso como trajo como consecuencia a su vez el neoliberalismo y lo que hace Mara Cedini y en general la derecha chilena que es muy discreta intelectualmente piensan que el neoliberalismo que nace en 1930 se perfecciona en 1970 es liberalismo real y eso no es así todos ustedes deben entender y por eso yo cité el libro de Guido Costinelli y el libro de Joseph Tiglitz premio Nobel de Economía que viene a rescatar el concepto de libertad la libertad no es lo que la derecha ha prostituido como concepto sino lo que nace en 1700 y se dice en relación con condiciones de vida material Adam Smith John Locke estaban a favor de los impuestos para que tú sepas por lo tanto cualquier día me pueden invitar a debatir sobre de los impuestos cuando yo creo que no estoy a favor de los impuestos lo sigan subiendo pero porque la gente se aburre de tanto la gran diferencia yo solo quiero salir a la defensa yo solo quiero salir a la defensa de los socialdemócratas porque la verdad es que ese es un conejo del sombrero señora señora señor en su casa que este gobierno le está sacando ahora le sacaron pum ahora Gabriel Boric es socialdemócrata mentira él llegó al gobierno planteando que la revolución era el camino orinaba los cascos de los militares un socialdemócrata no lo haría votó en contra todos los proyectos de seguridad mientras era diputado eso un socialdemócrata no lo haría él no es pro economía no es pro empresa un socialdemócrata no lo haría que ahora se dio cuenta que gobernar es otra cosa y que necesita la socialdemocracia y el equilibrio en el país si te lo doy no, no es en la práctica está obligado Gabriel Boric está con la pistola en la cabeza no haya que hacer para estar a favor mantener su 30% y poder gobernar porque crees tú que puso a Mario Marcel en economía porque de economía él no sabe nada y necesitaba al mejor entonces como yo y en su sector sí, pero eso no lo hace socialdemócrata solo está tratando de equilibrar el país pero él en su ideología es de izquierda y de ultra izquierda a mi parecer lejos, lejos está de la socialdemocracia para gobernar está tratando de llevar el país al centro porque con su revolución no tenemos plata ¿puedo hacer una pregunta? Boric dijo nosotros estamos a la izquierda del partido comunista son palabras debo palabras debo después de la clase edificante después de la clase edificante que nos han dado del liberalismo como Riddick y del pencazo que le puso la paz con respecto al socialdemocracia Rodrigo en serio te lo digo con cariño bájale tres cambios al ego un poquito un poquito te voy a hacer una pregunta no confundas la ciudadanía te voy a hacer una pregunta todo el tiempo me atacan y cuando uno responde te estoy dando un consejo con cariño yo te tengo respeto te tengo cariño no te pongas así te voy a hacer una pregunta ¿tú crees que un liberal clásico incluso voy más allá un socioliberal a lo a lo a lo a lo a lo Bobbio que ambos admiramos ¿tú crees que Norberto Bobbio o un socioliberal habría apoyado ese mamarracho constitucional? ¿tú crees que un liberal de verdad totalmente habría apoyado aquello? totalmente ya muchachos a ver salgamos salgamos del socialismo liberalismo Adam Smith y toda esa movida vengámonos al gabrielismo el gabrielismo y el anti gabrielismo el día sábado se viene la cuenta pública el presidente de la república va a hablar y me gustaría escuchar acá ¿qué cosa positiva creen ustedes que va a decir el presidente el día sábado muchachos a ver ustedes son gabrielistas todos ¿no? usted no es gabrielista todo no 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 nada que ver la discusión sobre la estabilidad sobre que entregaron estabilidad y que ahora metieron estabilidad creo que podría ser positivo en el sentido de que desnuden realmente lo que son a raíz de la discusión de la socialdemocracia y todo eso porque mira mira todo se sabe que no sé que la derecha defiende a las AFP y que las AFP dan pensiones de hambre se sabe que defienden este modelo de salud y este modelo de salud la gente se muere en la lista de espera se sabe que defienden este sistema educativo y este sistema educativo los sectores populares van a liceos que se caen a pedazos eso se sabe eso se sabía antes de que el gobierno llegase al gobierno antes de que fuese el gobierno entonces no puede ser excusa para este gobierno decir que la derecha estaba intransigente e intentó frenar cualquier tipo de cambio no puede ser excusa por lo tanto me parece inaceptable además las declaraciones del gabrielismo porque muestra toda la liviandad del frente amplio la superficialidad con la que tratan esta discusión porque la discusión es de fondo y es de fondo en el sentido que creo que cuando dicen que su bandera va a ser defender la estabilidad tienen razón porque ellos se transformaron en una especie de nueva mayoría 2.0 su programa es un programa socialdemócrata usted está de acuerdo que han sido ortodoxos pero estabilidad para quienes para los grandes empresarios para los inversores estabilidad en materia securitaria pero inestabilidad en los salarios en la deuda de la familia en materia de salud entonces y es cosa de ser un poco honesto intelectualmente para darse cuenta que es así Mario Marcel que es un neoliberal lo metieron al ministerio de hacienda antes del 4 de septiembre del 2022 lo metieron antes de asumir fue una decisión estratégica que domaron desde un primer momento alianza con la exconsertación Pancho Regó es una discusión muy estéril porque la verdad primero esta fascinación que tiene el Frente Amplio con santificar a su rostro da cuenta de una necesidad yo no sé que el gabrielismo es un diurético no sé pero partimos con partimos con que un Gonzalo Vinter nos decía que Gabriel Boric era un líder espiritual en la cuenta pública sí, en la cuenta pública hoy día no hablan de gabrielismo y yo creo que el gran problema que tienen los muchachos del Frente Amplio es que ellos no son nada ni intelectualmente ni prácticamente ni políticamente porque son la única forma de definir a Gabriel Boric es como una persona mentirosa un mentiroso patológico porque no tiene definiciones políticas o sea piensa que en el panel del Frente uno estamos diciendo que es marxista el otro dice que es socialdemócrata y el otro se burla de que cómo va a ser socialdemócrata y eso es porque Gabriel Boric con todo el cariño no es nada no es nada no tiene ninguna definición política que haya mantenido con el paso del tiempo los que lo conocemos desde que es chico desde que hacía política en la universidad pasó de ser un revolucionario del peo de cartón que se situaba a la izquierda del partido comunista que le ganaba toda la elección al partido de los trabajadores revolucionarios a usted le dio cátedra o sea le ganó toda la elección y se los pasó por ahí mismo después hizo una revolución después hizo una revolución donde a ustedes lo utilizaron a ustedes los del PTR en la primera línea y se los volvió a pasar por ahí mismo entonces básicamente Gabriel no tiene yo no puedo decir que es Gabriel si ese es el problema ¿quién se puede definir gabrielista si no es simplemente si no es simplemente por santificar al personaje a la barba a los lentes pero de sustento político ¿quién lo dice? ya pero es Diego Ibañ el exato de Ibañ pero Gabriel no tiene definiciones políticas escuchemos un gabrielista a ver yo no soy gabrielista yo soy oficialista yo comparto el barco que se subió Gabriel Boric de tener un país con más justicia social pero en la cuenta pública se puede dar cuenta por ejemplo primero IMASEC de abril 4% inversión extranjera directa segundo 2023 la más alta desde el 2015 pobreza 2022 2023 última casena y mínimo histórico restablecimiento equilibrio macroeconómico inflación mire ellos se ríen pero no dan argumentos en contrario fíjese usted cómo hace el entrar al frente sueldos reales de los chilenos en 2023 crecieron un 3,6% 40 horas IPSA valores históricos desde 2022 en el gobierno de Gabriel Boric las acciones de la bolsa de comercio de Santiago nunca han estado más altas entonces los empresarios nunca han tenido más plata en acciones que en este gobierno de Gabriel Boric medicamentos costos 0,6% aumento salario mínimo 7% reducción conflictividad social 8% inicio política de estado contra el crimen organizado 9% y proyecto de seguridad el más alto desde el retorno a la democracia en número el discurso de 4 horas de 4 horas el sábado según reti a ver Carla Rubilá no te burles de la gente eso son datos objetivos Pancho la verdad es que ya fue por todos conocidos yo entiendo que aquí también lo tocaron de que hubo una minuta y que está todo listo para distribuido digamos al respecto de lo que se va a decir de aquí a la cuenta pública y lo que vamos a esperar del discurso del presidente Gabriel Boric que estabilizaron al país y la verdad es que yo ahora me pregunto si efectivamente la declaración de Sebastián de Polo de que le iban a meter inestabilidad al país era para que después la cuenta pública dijeran esto que lo habían estabilizado la verdad es que hay que ser bien claros en esta materia si estabilizaron algo fue lo que desestabilizaron ellos lo que apoyaron efectivamente en el 18 de octubre una revuelta violenta que dañó este país y que no se ha podido recuperar ahí hay que detenerse en este minuto hay que decir sin lugar a duda intentaron hacer un golpe blando al presidente Piñera de eso no hay ni una duda al respecto ni una duda por supuesto ni una duda ocuparon ocuparon un sentimiento que es real de la ciudadanía en materia de que teníamos que cerrar la brecha de desigualdad yo fui la primera en reconocerla como intendente de la región metropolitana para intentar votar al presidente Piñera eso es real eso es así no lo lograron logramos entregar el gobierno se lo entregamos al presidente Gabriel Boric y quiero decirle que tenemos hoy día una tasa de homicidio de 6,7 por 100 mil habitantes hace unos pocos años atrás era solo 4,5 2018 10 carabineros asesinados desde el 5 de mayo del 2022 108 mil ingresos clandestinos desde el 2022 a la fecha la inversión cayó en el año 2023 un 5,3% quiero decirle que el costo de la vida en el gobierno del presidente Boric aumentó un 20% el desempleo en la región metropolitana es de un 9,6 quiero decirle que en materia de los campamentos que le preocupa efectivamente a D1 Totoro hay un retroceso en 20 años en 20 años con déficit habitacional quiero decirle que la reconstrucción de viña que a la vuelta de la esquina es un desastre a tres meses hay solo 1698 viviendas de emergencia y el 21% de las familias están viviendo en asentamientos precarios 27 mil escolares fuera del sistema educacional de los 100 colegios los mejores resultados 97 son particulares pagados solo dos municipales uno particular subvencionado quiero decirle que ningún liceo emblemático está dentro de los 100 más destacados esto es la realidad la CACEN que acaban de nombrarla no es de este gobierno se mide en el gobierno anterior y es de resultados de gobierno anterior entonces la verdad yo solo quiero hacer una advertencia que diga lo que avanzó el gobierno del presidente Gabriel Boric me parece muy bien pero no le voy a permitir y quiero advertirle que vamos a estar muy atentos porque si intenta echarle la culpa al gobierno del presidente Piñera vamos a salir ese mismo día a rebatirle con datos en la mano porque hasta cuando le echan la culpa al empedrado al gobierno que trataron de votar al gobierno que le rechazaron todas las leyes 238 leyes han sido aprobadas en este gobierno todos con votos nuestros esas mismas leyes que nos negaron en el gobierno anterior las están sacando y las van a mostrar las van a mostrar en esta cuenta pública como resultado y como éxito porque nosotros les dimos los votos así que le advierto con mucho respeto al presidente piense bien su discurso porque no le vamos a permitir que instale posverdades no más fake news no más minutas vamos a defender el gobierno del presidente Piñera Hugo Gutiérrez parece candidata la defensa descansa por pasos no habilitados y te informo elegiste muy bien 123 el menor año de los últimos 3 2022 tu gobierno pero escúchame el dato duro es que la tercera hace dos semanas atrás busquen el dato la tercera ingresos clandestinos por pasos no habilitados el 2023 el menor año desde el 2021 avistamientos entonces PDI cambió la metodología entonces y le explico algo a la gente cambió la metodología lo que dice Carla es verdad y lo que dice Retic también es verdad lo que pasa que esa es la riqueza esa es la riqueza de la discusión pública y cuando la Carla que está muy bien que defiende al presidente Piñera yo también defiendo muchas cosas del presidente Piñera yo trabajé para su gobierno y me parece que hizo muchas cosas bien pero esa es la riqueza de la discusión pública que usted tiene que estar atento el dato de la Carla es real pero el dato de Rodrigo Retic que emite acá también es real a ver Hugo Gutiérrez no 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 yo solo también decir está bueno de eufemismo yo creo que hablar de hablar de fake news contra Piñera yo creo que ya a esta altura del partido hay cosas que problemas que trajo Piñera de su gobierno y que tuvo que hacerse cargo de este gobierno sin duda y eso es así que espero yo de este gobierno en su cuenta pública no espero mucho yo creo que efectivamente ellos mismos lo han dicho no hay mucho que ofrecer tampoco pero sabes tú lo que yo esperaría no lo que va a haber en esa cuenta pública porque en esa cuenta pública ¿te esperaría? yo no esperaría mucho yo me pregunto a mí ¿qué esperaría? no voy a esperar mucho pero ¿qué esperaría? esperaría que este presidente nos dijera mira hemos logrado un acuerdo con la oposición para ver el tema seguridad seguridad previsional el tema de reforma tributaria que nos dijeran yo echando el muerto uno al otro ya hasta el turno del partido ya ¿qué sentido tiene? falta poco para que termine este gobierno yo creo que busquemos soluciones a los problemas que la gente tiene los problemas reales ¿qué problemas tiene? tiene el problema que necesita previsión necesita una salud necesita educación ¿qué necesita? necesita que nos pongamos de acuerdo con la reforma tributaria y eso yo creo que es fundamental que sea que sea un avance y son los que espero yo como Hugo Gutiérrez déjame decirle que por primera vez estoy muy de acuerdo aquí con Hugo Gutiérrez o sea no sé usted pero yo estoy de acuerdo me parece que hay que llegar y tejer puente no dinamitarlo pero mira Gonzalo por otro lado cortito yo lo que yo esperaría del presidente y creo que sería sanador para Chile es que le hiciera un gesto a digamos al mundo más de centro y reconociera públicamente que las ideas revolucionarias con las que él llegó a ser presidente no funcionan porque ha necesitado de todo de todo de todo el socialismo democrático de la ex nueva mayoría de toda la gente más centro para levantar este gobierno para tratar de llevarlo a la realidad de de cómo digamos necesitamos economía salud educación en fin entra latanwin.online la mejor plataforma de juego que te regala un bono de bienvenida de 5 mil pesos para jugar sin depósito previo ni letra chica además te bonifica al 100% tu primer depósito hasta 100 mil con latanwin multiplicas tus opciones de ganar ¿estás listo para una experiencia de juego a otro nivel? regístrate ya y acceda a toda la entretención que latanwin tiene para ti y disfruta de un juego seguro latanwin sabes apuestas ganas tu software ERP te tiene como un empresario evoluciona con De Fontana ¿cómo va a tu prime campeón y la proyección de stock? ¿te estás adelantando al comportamiento de clientes? con la IA de De Fontana puedes obtener predicciones precisas de tu negocio anticiparte al comportamiento de tus clientes y tener un inventario inteligente o sea proyectar tu stock y comprar lo justo y necesario evoluciona con De Fontana el primer software ERP con inteligencia artificial en Chile creo hoy mismo tu cuenta gratis en defontana.com para todos De Fontana Llegó a Chile el Motorola Edge 50 Pro con cámara exquisita con IA incorporada materiales naturales al tacto por descubros y experiencias intuitivas unión de arte y tecnología con resistencia al agua y notición remesón al mercado Motorola Edge 50 Pro a solo 599.990 pesos y lo puedes pagar hasta en 12 cuotas de 49.999 pesos directo en Motorola.cl y si metes código sin filtro te lo llevas con un descuento especial Motorola Edge 50 Pro de primer nivel más que un teléfono muchachos es una verdadera obra de arte tribunal extiende formalización y mañana se conocerán las medidas cautelares contra Jaude ¿qué más tiene Euge? la portada de la segunda el día de hoy fiscal Herrera Jaude arriesga 15 años ya pero Euge tú sabes que en este país nadie se va a preso tú sabes que en este país nadie se va a preso 15 años dice fiscal a cargo de la investigación fue durísima con el alcalde lo que ocurrió él creó una bicicleta financiera en la Achifar sacaba plata parece de la municipalidad Recoleta le pedía plata a los otros alcaldes por eso el alcalde de Valparaíso decide salirse parece que empieza a manotear por todos lados Codina le metía plata a Achifar pero por ahí parece que la sacaba ya nos vamos a meter absolutamente de lleno en eso tiene otra más Euge la defensa a ver ¿qué dijo la defensa? póngale defensa de Jaude asegura que hubo hechos puntuales ah no, no esto lo dijo la defensa no, no, no a ver dice la defensa de Jaude hechos puntuales defraude al fisco o sea la defensa de Jaude me está diciendo que la defensa de Jaude dice que hubo hechos puntuales defraude al fisco y no tenía el video debe ser republicana y Jaude dice que tiene algún video hay un video ya, ahí está y dice Jaude aseguró sentirse muy yo que Jaude cambio el tiro al abogado sentirse muy tranquilo con la exposición de su defensa tras segundo día de formalización a ver Rocío a ver me gustaría escucharte a ti usted que experta en la materia tributaria la defensa de ser del partido republicano no me ayude tanto no, yo creo que hablando en serio yo creo que lo de Jaude es un modus operandi o sea no es primera vez el 2021 con el enredo de ITelecom se perdieron pruebas eran se intentó atrapar a este alcalde por lo mismo por haber pedido una donación o una bonificación yo creo que es un modo que tiene de operar y espero que que de los 15 años le caiga alguno a Jaude encuentro que que bueno es una vergüenza el robo y debería caer ¿Vale de Cárcamo? Sí, mira hay una hay una cosa que yo creo que hay que entender en este proceso y yo nunca y creo que desde que pasó caso fundación y todo nunca me he puesto a la defensiva en el sentido que nunca siempre que sean estos procesos me llamó un poco la atención que dijera en algún momento esto es persecución política y siempre voy a hablar así como en el sentido de que confío en el sistema judicial espero no creer que esto sea así y lo voy a defender hasta el final decir el sistema judicial no es que haga persecución política porque sí ¿ya? entonces esa teoría más o menos no me la creo pero hay algo que me llamó mucho la atención y no estoy segura que esta de cuando fueron cierto a la actividad apoyar a Howell en la entrada de militantes me parece bien ¿ya? de militantes me parece bien pero a mí no no sé y no estoy insegura insisto si es que fueron usted dice que las barras no eran todos del partido comunista no digo militantes comunistas pero la excepción que yo creo es que no sé y no estoy segura Gonzalo si es que fueron parlamentarios porque por lo menos ya ya porque a mí en esa figura no me agrada y Juan Andrés Lago a mí no me agrada la figura por ejemplo es que ¿sabes qué pasa? que acá estamos cierto en el poder legislativo y también tenemos el poder judicial por el otro lado entonces yo creo que hacer esa presencia de parlamentarios que legislan en esa materia no me gusta ¿ya? de militantes que no tienen cargo de representación ¿qué le parece lo que está con Javier? cinco son cinco causas por las que lo están formando y tiene toda una barra apoyándolo entonces es una cosa que uno no entiende mucho claro pero yo quería hacer esa excepción porque también pasó por ejemplo en el caso donde fue Alessandri que era Barquesi también que fueron a apoyar en el caso Pío y que tampoco y quiero ser es que quiero ser quiero ser bastante transversal en esto porque en general no me gustan los parlamentarios en esta posición cierto entiendo que quieran apoyar pero está un poco entorpeciendo o presionando ahí el sistema judicial y eso quiero ser transparente a mí no me gusta esa faceta pero ahora que militantes después de esta escena de este show de la marcha y del apoyo y de la carta firmada por no sé cuántos que estaban los dirigentes ahí del partido este es el día uno lo que estamos viendo atrás claro es legítimo preguntarse cosa que hice cuando vi a esta gente apoyando o sea institucionalmente el partido comunista apoyando a este señor formalizado por delitos que son gravísimos claro administración del leal cohecho bueno formalizado por delitos entonces cuando tú cuando tú ves este apoyo institucional yo me pregunto no lo estoy afirmando es una duda legítima si la bonificaciones las donaciones la coima que recibía Daniel Jaude para donde iba o sea porque obviamente claro es como es como uno más uno de flojo o sea esa es la interpretación que se hace Felipe Eugeme me puedes buscar me gustaría ver si puedes encontrar las declaraciones adentro en la sala de la fiscal los esquemas las facturaciones ¿cómo dibujaba el dinero? a ver Felipe lo primero yo creo que este es un caso de un nivel de gravedad una persona que le vendió a Chile las farmacias populares y terminó utilizándolas como un mecanismo para poder lucrar él y su partido de una forma brutal siendo hoy día formalizado y yo no vi a los de renovación nacional afortunadamente cuando Torrealba se vio involucrado en la situación yo no lo vi a la gente de renovación nacional ni a un parlamentario al contrario lo desvincularon del partido tomaron distancia creyeron en la justicia ahora no me sorprende el partido comunista que el partido comunista es el mismo que no cree en la democracia esa es la verdad el partido comunista cree que en Cuba hay democracia cree que en Venezuela hay democracia no tienen ni un asco en decirlo además por lo tanto sinceramente creo que Jadwe y lo que está ocurriendo aquí da cuenta de una careta que han tenido que le han vendido a Chile por muchos años una historia de estar por el pueblo en realidad no estar por el pueblo están por ellos son dispuestos a hacer lo que sea se sienten dueños de la verdad incluso de decir que la justicia hace persecución política que creo que lo único que están haciendo es destruir la democracia y faltarle el respeto a la inteligencia de todos los chilenos que saben que aquí hay un caso gravísimo y yo espero que la justicia no le tiemble la mano y como bien decía Pancho Orrego recién que lo felicito por su intervención inicial que realmente aquellos que cometan cualquier ilícito sean poderosos o no poderosos se vayan a la cárcel es la única forma que tenemos de creer el sistema si no hay cancha pareja estamos todos sonados a ver tienes un video que eres contigo Fabián tienes un video pero esto es del día 1 o del día 2 esto es del día de hoy a ver póngalo por favor esta es la salida de tribunales a ver oye oye basta 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 te puedo pedir teniente no te quiero complicar echa un poquito más para atrás había mucho migrante o no a ver puedes ponerlo de nuevo me da la impresión que es como harto migrante como en la barra la brava cierto el partido comunista lo puedes poner de nuevo por favor a ver a ver que te no ese no mira hay dos hay dos ahí fíjate hay dos a ver Fabián mira yo creo que hay varias cosas que huelen mal en este caso el que peor huele se llama Mario Vargas el abogado Pancho Riego hizo una locución en contra de Hermosilla y resulta que el discípulo de Hermosilla el mismo que presentó un recurso ante la corte ante la corte de apelaciones para evitar para quemar todo para evitar que se difundieran las conversaciones que tenía este abogado con Hermosilla se anda paseando por los canales de televisión con el caso de Daniel Hadeberg ¿por qué? porque él es el creyente en el caso y representante de la empresa Vez Quality que es quien inicia toda esta operación nosotros lo hemos dicho para nosotros esto es una operación política entonces eso pero tú dices que lo de Daniel Hadeberg es una operación política sí lo hemos dicho lo hemos dicho mil veces acá y esto es lo peor que bueno esto es lo primero todo esto es un montaje no no es una utilización política de la justicia eso es lo que hemos dicho y este caso y el hecho que el abogado sea Mario Vargas para mí es un indicio muy claro en esa dirección mira la formalización obviamente y en la acusación la fiscalía va a tirar todo va a tirar el tejo pasado como uno hace en las demandas va a tirar cuáles son los delitos cuál era cohecho fraude del fisco estafa administración desleal obviamente va a tirar todo pero lo que nunca puedo decir más allá del aspecto técnico de si se cumplen esos delitos lo que nunca incluso en este momento donde la fiscalía tira todo lo que nunca puedo decir es que hubo un enriquecimiento personal por ejemplo en el caso del alcaldejado cosa que sí ha habido sí ha habido en muchos de los casos esperé un poquito porque yo hoy día estaba escuchando las declaraciones de la fiscal que tengo entendido Pancho ya tres años más o menos en la investigación y ella y ojo que ella hoy día porque yo no había escuchado esto el timing es espectacular no pero espera un poquito ella hoy día empieza a hablar y te empieza a dar el número de las facturas te da el número de la factura que después la misma factura la ocupan para otra compra o sea hay un aparentemente hay un esquema para mover la plata podemos escuchar la fiscal se trata de una persona que ostentaba un cargo alto no es cualquier funcionario público que tiene además una relevancia política y en un proceso en un periodo determinado que era la pandemia cuando estaban todos asustados todos requerían la intervención de la autoridad todos requerían el auxilio de la autoridad sin embargo aquí ese auxilio fue solo nominal porque se sacó plata de una municipalidad pero para fines que no eran los destinados por la norma y así al amparo de una idea popular y no solo la farmacia popular sino que el supermercado popular y el otro popular y todos los populares que se pueden ocurrir se creó un mecanismo piramidal para defraudar a la municipalidad de Recoleta y cuántas otras de otros alcaldes que declararon ahí hay una declaración pero hay otra que es la de la fiscal que está a ver Pancho Gonzalo mira yo creo que hay que tomarse muy en serio las declaraciones de nuestro compañero Fayán Puelva porque dan el clavo yo creo y acá hay que ser serio en la materia y de repente hay que analizar la figura de un montaje político sí entonces tenemos que ver si efectivamente el ministerio público en su totalidad liderado por Giovanna Herrera la mejor especialista en análisis de delitos financieros de este país y señora de Carlos Monte pero reconocida en la plaza transversalmente quizás está coludida puede ser si quizás Raúl Letelier el presidente del consejo de defensa del estado designado por Gabriel Boric junto con los 10 comisionados del consejo de defensa del estado de todos los partidos políticos de forma unánime decidieron querellarse en contra de Daniel Jaue quizás también quizás la empresa también está coludida best quality quizás los medios de comunicación hegemónicos también están coludidos quizás acá en Sin Filtro Fayán de verdad compadre me dejáis peinado yo creo que el punto es genial hay que analizarlo es una tesis política tan relevante que deberíamos parar o sea analizar esta tesis tan políticamente relevante no hay que hacerlo un poquito más serio cierto acá hay instituciones como el consejo de defensa del estado que se creyó por unanimidad en contra de Daniel Jaue a confesión de parte de relevo pruebas decimos los abogados Fayán yo no sé si tuviste por ejemplo la declaración de hoy día de Ramón Semúlveda el abogado de testera de Daniel Jaue que le ha visto todas las causas abogado de la universidad de Chile es presidente de Santa Alumnos es compañero de la universidad un gran abogado pero en la declaración de hoy día dos cositas sobre la mesa dos primero estamos hablando de hechos de fraude al fisco no reiterados puntuales lo reconoce en 12 años en 12 años nos pegamos una cagadita en 12 años una que otra Pancho está reconociendo fraude al fisco el abogado defensor esa es la primera Gonzalo pero hay una segunda que es quizás igual de grave que también la dice Ramón Semúlveda en su alocución frente a tribunales donde da cuenta en su intervención de que probablemente en este caso en este caso en particular Jadwe si tuvo algún tipo de participación pero fue una participación espontánea ¿cómo es espontánea? porque acá está la CHIFARP la asociación chileña de farmacias populares que la lideraba Jadwe la lideraba y le trataba de meter liquidez le pedía plata a todos sacaba plata de recolher y ahí parece que desapareció o algo pasaba dice que Jorge Char el alcalde del paraíso que era el tesorero es que parece que no saca se salió entonces parece que cuando ya empezamos a tirar esa misma para todos lados resulta que estamos nosotros llenos de eso mismo entonces ojo Felipe ustedes pueden creer ¿ustedes creen que Jadwe no sabía? ustedes conociendo a Jadwe que fue candidato presidencial que sabemos el carácter que tiene que no es un tipo medio tímido no es medio pavo no es un tipo que se ah que vi ande por la vía como pabeando ¿ustedes creen que Jadwe no tenía idea? ¿ustedes creen que no veía quien ponía en los cargos? Felipe déjame que lo pite o sea pero es que en buena onda como que hay límite Felipe hoy día porque hay otros que son medio pavos pero Jadwe Felipe hoy día hoy día Ramón Sebulbea en esa misma línea dice es que en el escritorio de un alcalde hay muchos papeles entonces lo que hace el alcalde es firmar los papeles yo puedo tener muchas críticas yo puedo tener muchas críticas a Jadwe pero hay algo que no le critico a Jadwe que no tiene un pelo tonto ese compadre es de una es un tipo un político avanzado tiene muchos años de carrete todo esto no es casualidad y el partido comunista es muy profesional o sea no estamos hablando de un partido ni siquiera el caso convenio de revolución democrática que se sabemos que se chuparon la plata que son unos desordenados que es en fin pero el partido comunista no es el revolución democrática estamos hablando de un partido de un profesionalismo pero de lujo son los que lograron robarse Venezuela con inteligencia o sea Jadwe Jadwe no hace nada lo hace a su gran pecado ¿sabes cuál fue? exceso de confianza pensó que estaba blindado pensó que no le había nunca pensó que nunca se iba a filchar pecó de confianza y obviamente este mecanismo del cual habla Rocío es muy estructural Ignacio 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 después te doy fue yo creo que el senador abre otra discusión también sobre la interesa o la forma de actuar del partido comunista yo tengo la sensación que el partido comunista está actuando de una manera poco tradicional o poco normal respecto al caso del alcalde Jadwe no es tan cuadrado y es cosa de ver las declaraciones de un sector del partido comunista encabezado por la ministra Camila Vallejo que a todas luces no ha respaldado al alcalde Jadwe y otras posiciones como la de la doctora Carmona o Juan Andrés Lagos que sí han estado formando una defensa irrestricta al alcalde comunista de Recoleta entonces creo que más allá de la situación judicial que por supuesto que es importante que hay elementos no cierto en el proceso que van cimentando un camino y probablemente un resultado desde el punto de vista de la sentencia creo que también hay un análisis político o se devela a una situación política en la interna del partido comunista que es anormal para los ciento y tantos años de historia hay un partido comunista que tiene un alma muy pegado no sé si a la socialdemocracia del frente amplio no sé no ya no ya no ya no ya no ya no ya hay que hacer poco humor poco humor poquito humor pero más allá del humor creo que hay un sector del frente del partido comunista que sea frente amplizado particularmente la ministra Camila Vallejo algunas diputadas y otro sector del partido comunista que se mantiene en la tesis histórica que es justamente la que defiende el alcalde Eugen parece que la pillaste y lo decía Pancho Riego como este anti danielismo como que se configaron los astros los medios de comunicación los fiscales la persecución no la tormenta perfecta ponga a ver dígame este otro relato de la fiscal muy relevante mire este dato hay un 2020 dice audífonos se compran 100 y cuesta 9 millones de pesos cierto estos audífonos se trajeron de Italia de Jorentec con la factura 44 con una factura 44 de Jorentec se ingresa la declaración de ingresos en aduanas por 100 audífonos valor 9 millones de pesos su señoría el 2022 100 audífonos se usó la misma factura esa factura 44 que era del año 2020 se ocupó para internar los audífonos que consistieron en el fraude por lo tanto era la misma cantidad si usted se fija aquí 100 millones de pesos y en esto se vendió la municipalidad de Recoleta en 28 millones de pesos o sea la misma factura de la misma empresa por los mismos valores que las estaban recibiendo porque es la misma factura el mismo valor de precio compra audífonos 100 a 9 millones de pesos se los vendieron a la municipalidad y con el fraude la misma se lo vendieron en 28 millones de pesos eso es fraudulento esto lo que tenía por objeto era perjudicar a la municipalidad de Recoleta y darle liquidez a la este 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 es el este es el este es el palo factura número 44 sígame por favor factura número 40 sígame por favor factura número 44 porque servicio impuesto interno todo digital y uno cruza aprieta un botón y se cruza todo factura yo lo sé factura 44 del 2020 100 audífonos 9 millones de pesos ¿cierto? vayan anotando 2020 factura 44 100 audífonos 9 millones de pesos 20 22 y esto es rarísimo vieron que esto ya es una una pelotudejia la misma factura número 44 de hace dos años atrás 100 audífonos pagaron 100 millones de pesos y después se lo venden al municipio en 28 la inflación la inflación ¿no? esta fue la crisis la crisis de los containers ¿no? que el paro en China Felipe no seamos hipócritas no seamos hipócritas porque lo que hace Pancho Rego es una hipocresía impresionante porque claro cuando se juzgan a los carabineros cuando se juzgan a los veladores de derechos humanos son todos zurdos son todos coludidos desde el gobierno desde la ONU desde los jueces garantistas y están todos coludidos cuando se trata cuando se trata Hermosilla ¿cuándo he dicho eso? o sea por favor por favor toda tu argumentación va en esa dirección y la derecha históricamente ha dicho eso habla con la verdad o no has dicho que los jueces son zurdos o no has dicho que los jueces son zurdos ¿no han dicho que los jueces son zurdos? o no lo has dicho vamos bien vamos bien escuchémoslo y parte y parte y parte el programa como dice Reti démosle riqueza al debate no pero por eso para poder terminar y parte el programa hablando de Hermosilla y toda la conspiración y alguien puede dudar que el poder judicial hace utilización política de los jueces por supuesto si la ecuación mira la ecuación es la siguiente la ecuación es la siguiente no pero no me tiren no me tiren no me tiren yo le estoy dando los datos y la está tirando para otro lado ya me interrumpiste ya termine Fabián termine porque obviamente que la ecuación es la siguiente está cayendo cativarriga cayó Torrealda está bien está bien está peñalosa en las condes bueno obviamente que alguien de izquierda tenía que caer entonces ese es el racionamiento que hace y esto demuestra a ver es un preso político no cometamos el error básico de una lógica polarizada de buscar el empate por aquí y el empate por allá veamos el vaso medio lleno hubieran pensado hace 20 años que alcaldes de derecha e izquierda podrían ser formalizados hay un cambio de esquema en la sociedad chilena hay un cambio de esquema dejemos que las instituciones funcione cada uno tiene un juicio de valor desde luego pero mañana se van a pronunciar la fiscalía los tribunales y van a dictar sentencia pero también hay que decir que hay que cuidar las instituciones que no me parece que miembros del poder legislativo vayan a hacer presión al poder judicial según del color que sea moros o cristiano y desde esa perspectiva quiero yo que estamos en un punto de inflexión y que la gente que nos ve igual se latea decir pero como uno por aquí por allá la lógica del empate operación política dejemos que la justicia actúe ayudemos a aquello y eso nos va a significar también que como ocurrió tiempo atrás se acuerdan cuando falleció en el incendio de San Miguel por vender por vender discos en la calle comparto lo que tú dices con respecto a Hermosilla yo creo que es el momento que Chile dé se ponga pantalones largos faldas largas no sé cómo interpretarlo para igualdad de género en un discurso de igualdad de género y generar este cambio si el concepto de estado bienestar igualdad social también se refleja en la justicia social en el poder adquisitivo en poder ir a una fiesta tranquilo que no te maten ir a un restaurante que no te maten y eso es una labor de todos ahora y por tanto esta lógica polarizada debemos pararla generar gran desacuerdo y decir cuál es el proyecto país que queremos porque cuando vemos nosotros la encuesta cuando vemos la encuesta que un 65% no tiene idea por quién va a votar porque está esperando algo nuevo creemos algo nuevo lo que pasa es que ya te compro todo el discurso pero si a un contribuyente a un pyme a un emprendedor que te mete una factura trucha que la repite que tiene un sobreprecio que te engura la plata el flaco lo secan en la cárcel yo creo que lo más peligroso que puede haber acá es confundir juicios políticos con consecuencias políticas de juicio o sea es evidente que las consecuencias de este juicio va a tener un rebote político ahora evidentemente que el alcalde Jave tiene algo a su favor ¿en qué sentido? yo aquí quiero ser bastante equilibrado en lo que voy a decir porque probablemente a uno le dan ganas de darle pero acá hay un tema que es importante lo que estamos viendo hoy día no es una persecución política lo que están hablando son de fraudes que dicen con instrumentos con instrumentos y por lo tanto es muy distinto la persecución política que se puede hacer respecto de algún dirigente que esté injustamente detenido y ahí yo creo que toda la sociedad tiene que levantar la voz pero en este caso en particular lo que estamos viendo todos los días es que existen datos datos cruces de datos de documentos de factura podemos tener una opinión política de eso en el caso particular de ir como parlamentario a un juicio yo acompañé también al cabo Zamora por el lado del cabo Zamora había un abogado por el lado por el lado de poderes del estado eso tenemos que pararlo yo te escuché atentamente en una democracia se debe respetar la división de poderes del estado cálmate estás muy polarizado cálmate cálmate porque estás muy polarizado la división de poderes del estado es clave en una democracia sana y usted es un diputado amigo estás polarizado entonces no grite tanto si no es para qué gritar entonces se puede hablar igual yo fui porque habían por otro lado 10 abogados persiguiendo a una persona de 26 años que estaba solo en ningún minuto y todo el mundo sabe que ningún parlamentario puede forzar a los jueces pero por el contrario para eso está hermosillo exactamente pero no hablando bien en serio yo no fui con la intención de proyeccionar a nadie porque el poder judicial obviamente no es un poder independiente y los jueces fallan en conciencia yo tampoco puedo intervenir eventualmente en su remoción o en nada y por lo tanto eso que los parlamentarios puedan asistir a audiencias públicas me parece que es el legítimo el legítimo derecho que tenemos pero acá hay una cuestión que es clara en ese juicio del caos Zamora había muchísimos abogados pagados por la plata de todos los chilenos todos en contra de esta persona absolutamente abandonados ningún abogado del estado con él nosotros fuimos a acompañar al cabo que es parte de nuestro equipo es parte trabaja con una diputada nuestra y es parte del equipo trabaja en nuestro piso y lo sentimos parte de nuestro equipo y creemos que está injustamente siendo perseguido él tiene derecho también a que lo acompañemos pero yo quiero decir una cosa en ese juicio hay una querella del diputado Tomás Hitz que es defendida por un abogado que se llama Yuri Vázquez que también pertenece a asociaciones de derechos humanos derechos humanos que yo quisiera preguntar ¿por qué defiende al abogado este abogado o patrocina la causa por Tomás Hitz le paga a Tomás Hitz ese abogado? entonces hay parlamentarios que también presionan también presionan a través de querella por judicial ¿por qué lo hace el diputado Tomás Hitz y no lo hace las defensorías como debería ser? también para presionar y eso me parece mucho más legítimo aquí no hay ninguno de nosotros ni siquiera patrocinando nada en contra o por lo menos defendiéndolo sino que en nuestra presencia espiritual estamos contigo Sebastián ¿estás de acuerdo que parlamentarios comunistas también hayan ido hoy día a hacer su justicia? ¿no tiene problema que hay en los parlamentarios comunistas? ¿no? sobre Daniel Javier solamente quiero decirte solamente quiero decirte que yo hoy día vengo buena onda no eso es lo primero que te voy a decir pero yo creo que no es que yo creo que hoy día lo vi todo yo hoy día lo vi todo solamente para decirle gente imagínense escuchando al diputado Romero imagínense que la Contraloría General de la República detectó horas extras de 11 millones de pesos del diputado Romero no justificaba inclusive pidió un millón en horas extras seis en un mes que nunca fue entonces y todavía no paga ¿cómo? y todavía no paga un millón seis y no asistió en todo el mes en horas extras entonces el diputado Romero opinando sobre el caso de Jaue y el caso Pío Nono hablando de legalidad y todavía ni siquiera paga la responsabilidad que le exige la Contraloría lo he visto todo mi gente hoy día lo he visto absolutamente todo pero ando buena onda ando bueno si quiere aclarar denle nomás si quiere aclarar denle nomás ando con los antecedentes a ver acá hay una cuestión que es bien clara yo creo que Valeria Cárcamo no tiene idea de lo que está hablando nunca se ha leído un solo documento que tenga relación con ese caso lo leí hoy día no lo leíste hoy día lo de interferencia lo debía haber leído antes pero déjame hablar porque te escuché atentamente Contraloría de la República está en los antecedentes y los trágicos yo en este minuto estoy siendo defendido en ese caso y yo quiero decir una cosa lo que se ha hecho es un daño contra mi imagen y yo lo voy a probar en todas las instancias correspondientes porque también al igual que los amigos tuyos comunistas tengo derecho a defenderme pero por otro lado yo quiero decir que siempre siempre lo miro para todo el mundo trabajé todo lo que tuve que trabajar me pagaron todo correctamente duré cuatro años en el municipio de Santiago tenía 20 abogados con los cuales trabajé y todos todos en nuestra dirección jurídica estábamos disponibles 24-7 con un alcalde que era incansablemente trabajador como siempre se nos pasó volando el resumen de Sin Filtro que cruces más lindos tuvimos esta semana tremendos invitados de verdad la producción los adoro muchachos recuerda darle a la campanita cuando subimos cada video y suscríbete al canal de YouTube de Sin Filtro cuídate que tengas un lindo fin de semana nos vemos el lunes chao Motorola Edge 50 Pro más que un teléfono una obra de arte encuéntralo en Motorola.cl para todos de Fontana el primer software empresarial con inteligencia artificial de Chile entra a LatamWin.line la mejor plataforma de juego que te regala 5 mil pesos sin depósito previo despierta tu felicidad nuevo Café Wake Up Al-Li de Marley Coffee vende tus millas aéreas acumuladas en KM Millas cotiza el valor de tus millas en KM Millas.cl administra toda tu información de recursos humanos en PeopleWork PeopleWork.cl Factotal Factory and Leasing 30 años de experiencia presentaron Sin Filtros La Universidad plans